Bienvenidos al Tonight Podcast, desde Veracruz, México. Ahora, con ustedes, su rato y el video es el Mande. Gracias, muchas gracias por estar nuevamente aquí en el Tonight Podcast, muchas gracias por sus aplausos, muchas gracias por darle play al triangulito y escucharnos, escuchar lo que tenemos que decir. Y hoy, hoy tenemos un gran programa, porque vamos a estar platicando de los Thunder, Thunder, Thundercats. Y así es, vamos a estar platicando de Leo No, de Patro, de Tigro, de Chitara, de Felino, Felina, Snap, todos los villanos, de Reptilio, de Mandrilok, de Cuitro, Chocalom y de Mom. Así que no se vayan, vamos a estar platicando de los Thundercats y también después platicaremos de este cómic europeo buenísimo que se llama Golden City. Tenemos grandes invitados que ya presentaremos y no vamos a retrasar más esta presentación. Y vámonos directamente hacia allá, bullicio, la música. ¡Gracias! 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 ThunderCast Los felinos cósmicos Ya estamos aquí platicando de este tema Este tema va a estar padrísimo de estar conversando Porque pues somos fans, somos fans de los Thundercats Y voy a estar aquí platicando con dos buenos amigos Uno es Leonardo Moreno Muchas gracias por invitarme Qué gusto estar aquí esta noche Pues bueno, vamos a ver qué onda con los recuerdos de los Thundercats Claro que sí, también está Joe Sánchez, extraordinario artista Hola, hola a todos, qué onda, cómo están? Y alguien más se oyó por ahí Mi beba que se queja Está saludando también Oye, pues vamos a estar platicando de esta animación Fíjate, ya va a cumplir Ya cumplió de hecho 30 años en Estados Unidos Cuando se estrenó allá Pero va a cumplir los 30 años Allá va a cumplir 31, pero aquí va a cumplir 30 años Porque aquí se estrenó en México en el 86 Entonces imagínense Sí, es un buen tiempo, yo recuerdo que desde que tengo memoria Recuerdo los Thundercats Y de hecho eran los regalos que siempre les pedí a mis papás Fíjate, eso está bien interesante de platicar Porque si buscan páginas de internet Pues va a venir mucha información De qué compañía hizo la animación Cómo estuvo todo el rollo de las jugueterías y todo Pero hay una parte que a nosotros nos tocó Como fuera de la animación, digamos Que eso no lo ponen mucho en las páginas de internet Y es todo este rollo de los juguetes Del rollo de los álbums Que había el álbum de los Thundercats El rollo, no, es que Fuera de la animación aparte Fue para nosotros en ese tiempo que estábamos bien chavitos Pues todo un parqueaguas en la escuela No llegar ahí con las estampitas Pero a ver, les voy a pasar el balón Y ustedes platíquenme A ver, empezamos con Leonardo Leonardo, platícanos tu experiencia De cómo te acuerdas que conociste a los Thundercats ¿Cuándo los empezaste a ver? ¿Qué coleccionaste? Tú dinos Pues yo recuerdo mucho Me gustó mucho el formato de la caricatura La animación también se me hizo novedosa De hecho, la animación viene a ser Uno de los primeros experimentos americanos Donde mezclan animación japonesa Dentro de una animación norteamericana Y eso en aquel tiempo Obviamente ahorita ya casi todas las series lo hacen Pero en aquel entonces trataba algo muy novedoso A mí me gustó muchísimo El tipo de animación Era muy fluida Por ejemplo, yo también en aquel tiempo Era muy fan de He-Man y los Amos del Universo Claro Pero si algo recuerdo Que siempre me hizo cortocircuito Es que la animación nunca se me hizo tan exquisita Vamos a decirlo por decir algo Y aparte Que las historias eran medio sosas Sin embargo, yo le guardaba devoción a He-Man A mí me encantaba He-Man A la fecha me sigue gustando Sí, pues sí Pero los Thundercats Se me hicieron a mí con un tipo de animación Muy fluida Muy novedosa Muy dinámica Aparte me gustaban mucho Las historias de los Thundercats A mí se me hacían más interesantes Aunque lo que me pasaban en He-Man y los Amos del Universo Sí Incluso estaba yo viendo Porque recuerdo mucho Que en aquel entonces hubo algunos desfases Cuando yo veía la serie ¿No? Por ejemplo, se me hizo muy rápido Ese episodio donde León no por ti Termina como un rasgo Pero viene a resultar que hay varios episodios de los Thundercats Que en aquel entonces no nos llegaron Y por eso llegaba un momento en que de repente había algunas que se nos tapan un tanto desfasadas Entre ellas fue ese episodio donde León no por ejemplo termina derrotando a Mumra Y recuerdo mucho también Los Thundercats eran padres Padrísimos A mí me encantaban los vehículos Los vehículos eran una cosa padrísima Sí Me acuerdo que se les prendían sus ojos Que León no venía con un anillo Que le ponías atrás Sus ojos se encendían Está increíble eso Me encantaba O sea, muchos detalles Que yo recuerdo de Eran de los más robados esos En la escuela Si cuando llegas a la escuela Chances eran que te lo iban a robar Sí, olvídate Oye Joe, y tú platícanos ¿Cuál fue tu experiencia ahí con los Thundercats? Pues de lo que recuerdo Porque tengo como memorias de recuerdos mezclados Es que yo me emocionaba por ver al León Era el único personaje que me latía Pero me llamaban más la atención los malos Me encantaban los mutantes Y los Lunatacks Ah, los Lunatacks estaban buenos Sí Y todo el mundo de Tondera Siempre que veía la caricatura Era el rollo de peleas y todo Me gustaba más ver El tipo de gente que vivía Criaturas que vivían en Tondera No en Tondera En este planeta ¿Cómo se llamaba? En el tercer planeta En el tercer planeta Sí Y de los ositos esos ¿Cómo se llamaban los ositos? Los Gurbills Eran los Cuberbills Cuberbills Esos me encantaban Porque Cuberbills era el líder Los osos eran los Berbills Claro Berbills Claro Nunca supe de dónde vinieron O sea, siempre tuve esa duda De dónde vinieron ¿Cómo es que están ahí? ¿Quién es su creador? Siempre Siempre que veía esa caricatura Tenía eso en mente Y se me hacían más interesantes Los episodios Cuando salían personajes Fuera del maincast ¿Ratieron en alguna de vuestras campos? Tú lo dijiste ¿Berbills? Ajá Erbil, Berbli, Berbil, Erbil Tal vez no sea buena idea Lastimarlos ¿O no? ¿Berbills? Saluden ¿Berbills? ¿Berbills? ¿Cuál es su planeta? Saluden No olviden sus buenos modales Me parece que se llaman Berbills Berbills de goma Fíjate que Hubo un cómic De Wildstorm Que publicaron hace poco Bueno, hace unos años Donde supuestamente Dan respuesta A todas esas cuestiones Sí, ¿no? Como que explicaban Cuéntanos Y eso yo me lo sospechaba Desde que vi la serie Que El tercer planeta Es la Tierra Sí ¿Cómo, cómo? Ajá Que el tercer planeta Donde llegan los tondercats Es la destrucción de tondera Es la Tierra Pero en el futuro ¡Oh! Se supone que a la humanidad La destruyó Mumra ¡Oh! Eso está bueno Sí Ajá Porque supuestamente Se hicieron un par de series En cómic Sobre los tondercats Y una La primera serie Que se hizo Creo que fue muy En el rollo De la serie De televisión Sí, lo continuaban, ¿no? Ajá Pero Wildstorm publicó Una serie Que iba enfocada A un público Más adulto De hecho Por ahí todavía Se pueden encontrar Algunas imágenes Donde viene la pelina Ya mayor Ya mayor Respira muy Que chondamente Entonces se supone Que es la sexual De Mumra Madureira Madureira hizo Algunas portadas, ¿no? Ajá Madureira hizo De la primer serie Pero luego La que está diciendo Leonardo Fue la segunda Y el que dibujaba Era un Creo que es un brasileño Que se llama Ed Benes Que dibuja Unas super mujeres Imagínate A la felina La dibujó Como dice Leo Bien acá Que dices No sé si sentirme Culpable De sentirme Un poco Sofílico Eso es una onda Eso es una onda Ay, no Pero Es que Este chiquito Este, ¿cómo se llama? Chitar En el sueño Húmedo En el pavo Ah, claro Claro Eso sí Sí, sí Fue esa Una buena idea Tigro Debemos facilitar Las cosas a Leo Para que cumpla Con las misiones Difíciles Chitar También recuerdo En otros episodios Todavía de los Thundercats originales Que encontraron A nuevos Thundercats Había un Como Lince Ciego Lince Sí Lince Y Una chica Y un chico Pero no recuerdo bien Los nombres Era Pumara Y Bengalí ¿No? Pumara Y Pumara Y Bengalí Ajá De esos no alcancé A ver mucho Porque pues ya estaba Más grande Pero Sí me latía Bastante Y Sí tuve un choque Cuando vi la nueva animación Sí me metí Algunos capítulos De la segunda nueva serie De los Thundercats ¿La mangaka? ¿Mandai? La que era más mangaka ¿No? Sí No me gustó Sí me quedé así como que What the fuck is this? A mí me pasó lo mismo Fíjate La vi Y dije Pues sí está padre La animación O sea Se ve que está bien hecha Pero Nunca me engancharon Las historias Los personajes Dije ¿A poco ese ¿Por qué León no lo pusieron Chavito? Si León no es Es un adulto Con mente De niño ¿No? No No entendí nunca Como que Que quisieron contar Y ya más bien Parecía como Este Partido de crepúsculo ¿No? Estuvo afeminado Sí, sí, sí Ándale Tienes toda la razón Pero a ver ustedes ¿Ustedes creen que Los gustos Hayan cambiado Tan drásticamente De que teníamos Superhéroes Que se daban Trancasos Bien Y al Al tipo de animaciones Que tenemos hoy Americanas Ah muy buena pregunta Leo ¿Tú quieres empezar? ¿O empiezo yo? Pues mira A ver si quieres empezar Fíjate yo creo ahí Que es una onda Generacional Porque Como estaba bien diciendo Leo Cuando Nos tocan los tondes Pues veníamos de ver En canal 5 Pero todos en general Porque no había cable No había miles de opciones Era como el canal Para ver Y estaba Mazinger Z Estaba He-Man Estaban las de Hanna Barbera O sea había un montón De caricaturas Que pues te entretenían Y todo Pero no tenían la calidad Que tenían los tondercats Como vienen con esta Influencia De la producción japonesa Y aparte Ese intro Tan increíble Que yo creo que todavía La fecha es de los mejores Intros en animación Y todas las opciones De muñequitos De este Personajes Todos coloridos Podrías tener a tu favorito Este No O sea Nos vino así A explotar la mente Y a los chavitos de hoy Yo creo que Tienen tantas opciones Y ya la animación No sé Algunas son tan raras Tan simplificadas Que No sé Es complicado Que una generación Tenga así como Que su caricatura ¿No? No hay una Que los marque Si les preguntas Yo creo que te van a decir Varios 4, 5, 6 opciones De no sé 3, 4 canales Diferentes Si pasa mucho eso Hoy día De hecho Hay tanto Contenido Que a veces Uno pierde la pista De una cosa Por empezar a seguir otra Pero sabes El problema No es el contenido Bueno Que existan tantas opciones Yo creo que el problema Es más bien Que Que no hay opciones De calidad Ah eso sí Ándale O sea Yo he visto por ejemplo Animaciones Donde dices O sea Por ejemplo ¿No? Muchos Muchos me han recomendado Que de verdad Yo no las he visto ¿No? Muchos me han recomendado Que hora de aventura Y no sé cuál otra Me han dicho Bueno Una de ellas ¿No? Digo yo Bueno Podrá ser que a lo mejor Este buena ¿No? Pero que les quita Hacer una animación decente Ah bueno Bueno Es que antes Antes cuando Cuando tú veías Una caricatura Tú te dabas cuenta Que había un proceso Un desarrollo En la animación En el diseño Y de verdad Que ahora Hay animaciones Donde dices No mames Este güey se puso A dibujar este Carabatos en un papel Y eso agarró De personajes Bueno Es que Si he platicado De sus temas Con mi esposa Que ella sigue mucho Las caricaturas También modernas Fíjate que Me di chance De ver Hora de aventura Y también Steven Universe Y tienen Mucha riqueza visual Mucho contenido Pero no es para todos Ahí si hay una brecha Generacional Ahí me tardo Como una temporada Entera A agarrarle cariño A esas dos series Pero después De eso Si están A la par Digo Mi mil de opinión Si están a la par De los Tannercats En cuestión De contenido Ya Lo gráfico Ya es otra onda No es que Precisamente Es el punto Para mi no es el problema El contenido O sea Incluso Llegué a ver Un par de episodios Donde se me hizo Que lo que manejaban Si era interesante Pero yo dije Bueno Y que chicas Esto venía peleado Con hacerle una animación Decente O algo así O sea No en serio Pero es que también Viene a colación Cosas que pasan ahora Con los grandes estudios De animación Donde Ya no quieren pagar Personal tampoco Muchas 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 Productoras De animación Ya lo que hacen Es que agarran Chavitos Que están haciendo Su servicio social Y los agarran Para dibujar Caricaturas Y que les Y que les generen ideas Y haciendo eso Mientras los chavitos Estos están en el servicio social Pues implica que Todo Todo Lo que ellos generen En propiedad intelectual Pasa a ser propiedad De la empresa A mi se me hace Tramposo Y se me hace Comodino También se me hace Que por eso Muchos contenidos Están tan Están tan Rebajados O sea Oye Donde Donde se produjo La serie De los standard Que es originalmente La primera Que vimos Los Countercast Es americana Es una serie americana Pero se implementó El Mestrarla Con manga Japonés Si es que el director Es japonés Ajá El director Es japonés La animación Fue realizada Por la Pacific Animation Que después fue absorbida Por Walt Disney Animation Japón Que en un momento dado Los Thundercats Estuvieron sujetos A todo este asunto De Disney Pero actualmente Cayó en manos De Warner Y Warner Creo que es quien Tiene los derechos Para las transmisiones Y lo que suceda Con los Thundercats Si De hecho Tienes toda la razón Oigan pero cuéntenme De que pasa Cuando eran niños De este fenómeno De los Thundercats Que Pues El intro Yo creo que hay que platicarlo Pero el intro estaba Pues es muy veloz El intro nunca me lo perdía Siempre tenía que estar Para ver el intro Porque me emocionaba No sé si a ustedes les pasaba Pero se me ponía Como goosebumps En los brazos Como piel de gallina Así porque lo veía Cuando Si La neta si A veces que estoy trabajando Pongo el soundtrack De los Thundercats Y me chuto Ese intro Porque está muy chingón Fíjate que a mi me pasa Con un par de 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 cosas Por ejemplo Una cosa que me provocó Una sensación igual Fue cuando vi la película De Superman Returns Que usan El El intro De Superman De 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 Richard Donner Puta O sea Ahí me iban ganando O sea Yo cuando vi eso dije O sea Casi grito de la emoción Pero Como siempre he dicho No fue como un coito Sin interruptos De repente No hablamos de Superman Pero digo Creo que No a poco Pasó con eso Y con los Thundercats Si Yo recuerdo De toda mi infancia Y creo que hasta ahorita Porque todavía soy un niño De corazón Hay algunos intros Que nunca Nunca voy a olvidar Como los Thundercats Los de los Salcones Galácticos Los de los Caballeros Los de los Salcones Galácticos Era muy chido también Es la misma La misma productora De hecho La misma casa productora De los de los Caballeros A mí también Sabes cuál El otro me falviajaba El de Massing Al de Massing Ya estaba bueno Así es ¿Qué habrá pasado Con tanto talento? O sea Esa gente que se citaba Escribía guiones muy padres Y Y ahorita Como que No No lo siento tanto Donde sí Hice el cambio Y veo más anime Es Con las cositas nuevas Que están sacando De De Kill la Kill De Unas cosas que Que por Gustos de mi esposa Estoy viendo Y la neta Están muy padres Pero no he visto nada De origen americano A la excepción de Steven Universe Y ¿Cuál otra Habías dicho Leo? ¿Viste hora? Hora de aventura Hora de aventura Adventure Time Que me gusten Y Legend of Korra ¿Es americana? Por casualidad Creo que es coproducción Es coproducción Sí Me parece que sí Sí Pero pues fíjate que No, si la veo Me gusta Pero no es el Goofili Lo que pasa es que Ahorita el punch Está con el manga Sí O sea con el anime Y la verdad es que Trae cosas muy chidas Yo la que me reventé Hace poquito Completa Fui Nuyasha Ah, sí Sí, eso está padre Sí, es muy padre O sea Cosas Bueno Por ejemplo La última serie Que salió de los Thundercats Como que pretendía Pegarle a esa onda A esa onda del manga No estaba mal A mí se me hizo Muy A mí se me hizo Se me hizo padre Todo el concepto Que estaban manejando Pero lo que no me terminó De ganar Fueron los diseños Principalmente de Leono Este Como que sí Lo vi muy afeminado Dije yo No, o sea No me fríjate Es Leono Oye Déjame candadear ahí Ya que estás hablando De Leono Pues vamos a hablar De Leono Entonces Del Del que conocimos nosotros Del de los 80 Que estaba súper musculoso Que según esto La historia Pues se los lleva Llaga de tondera Van a escapar Porque va a explotar El planeta Pero en el viaje Al tercer planeta Que lo iban a hacer En cápsulas De hibernación La de Leono Se descompone Y como que no Como que la edad Ahí siguió avanzando Y él llega adulto Pero siendo Un niño en la mente Pero siendo mentalmente Niño Y este A ver cuéntenme Que pueden decirme De Leono De que episodios Se acuerdan De sus armas Que tenía la garra felina Y la espada De tondera Espada del augurio Quiero ver más allá De lo evidente Es algo parecido A un transportador De plata Creo que la encontramos Es hora de llamar A los Thundercats ¡Thunder! 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 ¡Thunder Cats! ¡Oh! Pues yo siempre Quise ser Leono Siempre me gustó Que tenía El cabello Como rojizo Eso sí me llamaba La atención Y también Como las marcas De su cara Y todo Lo que Sí me sacaba De onda A veces Era que Como lo que mencionaron Que ahorita Ya tiene todo sentido Que era como Muy childish Muy como un niño Muy inocente Me gustó mucho Desde la serie Del personaje Es esa evolución Que te van mostrando O sea Porque dice Es que yo ya soy adulto Y todos los demás Lo ven así como de su Sí pero Él es un espíritu Baboso Y la forma En que tiene Que ir evolucionando Para convertirse Realmente en el líder De los Thundercats Ese es uno De los aspectos Que se me hizo Muy padre De la serie O sea Él no llega a ser El líder Rompemadres Del grupo Sino que tiene Que ganárselo Tiene que ir creciendo Madurando Para ganarse Todo eso Y de repente Lo ves que la riega O lo ves que Haces cosas Medio absurdas Pero todo tiene Un sentido Dentro de lo que Va en la trama A mí se me hizo A mí eso se me hace Fablísimo Del personaje De Leon Que es un personaje Con el que vas Creciendo en la serie Y lo vas viendo Que va desde Desde que es un chamaco Hasta que logra Madurar Termina derrotando A Boom Racco Oye ¿Te acuerdas Esos capítulos Que eran Que cumplía años Leo no Y lo hacían Competir Contra todos Los Thundercats Contra los Thundercats Eso era padrísimo A mí me encantaba Oh wow Sí Tenía que derrotarlos En su área Todos Sí No Esos estuvieron Perrísimos Y al final Contra Mumra Contra Mumra Cuando tiene que derrotarlo En la pirámide de Onix Oye ¿Cuál era La bronca de Mumra ¿De dónde venía ese mal? Pues mira En la serie En sí nunca se ve Qué onda con su origen Se supone que En esta serie Que te cuento De Walter Ya en cómic Es donde dicen Que supuestamente Se cuenta la historia De que era Una especie De mago egipcio Que termina siendo Una especie De pacto Con el diablo Que en este caso Son los antiguos espíritus Del mal Y termina volviendo Este personaje eterno Que supuestamente Hay una evolución Donde llega a ser Como que Mumra Todo poderoso Mumra es un personaje Así como que Pues ese le pita O me del mal ¿No? Yo quiero que todo sea A mi modo Y se joden los demás Por todos los medios Sí Un dictador Un clásico Oye pero El Mumra según Muy malo Muy malo Y creo que hasta A Snap le ganó Una vez O varias Hay un episodio Donde le ganó Pero era Precisamente Esa cuestión De que muchas veces Y precisamente Sucede más Con las series americanas Donde a veces Necesitas rebajarle Un poco el tono Para hacerlo Como que factible Para los chamacos Antiguos espíritus Del mal Transformen este cuerpo Decafete En Mumra El inmortal Oye y ustedes tuvieron Su garra felina Y su espada de tondera En juguete No A mi nunca me la hicieron Yo tuve Yo si tuve una garra Y tuve mi espada De tondera Pero lo que Lo que me gustaba más Era la colección Los juguetes Sí Estaban bien bonitos Sí A mi me robaron Unos En la escuela ¿Cómo? Horrible Sí De esas que te los llevas Los metes en la mochila Y no te das cuenta Cuando ya te los sacaron Fíjate ahorita Que estás diciendo De la escuela Ya ves que en ese tiempo Estaba el álbum De los Thundercats Entonces yo me sentía Casi un gángster Porque tenía que llevar A dos atrás de mi Para que estuvieran Este Como Como de salameros Así mientras yo enseñaba Las estampitas a otro cuate Que igual llevaba a sus amigos Y empezaba así de Ya 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 No No la tengo Y los de atrás No Esa está bien difícil Esa para que la consiga Vale por lo menos Dos estampas Y así ¿No? ¿Qué estampa Era la más rara De esa colección? Ay ¿Cuál sería? Hijo de ella No me acuerdo Pues yo creo que Las de las competencias Felinas No salían tan Bueno a mí No me salían tan fácil Las conseguía así cambiándolas Creo que sí eran Las de las competencias Las que eran un poquito Más complicadas Estaba bonito Si Ha de tener buen precio En el mercado Ahorita si alguien lo tiene Creo que sí En mercado libre Alguien lo tenía En subasta Y estaba carillo Voy a checar ahorita A verlas Por favor Y eran cosas Y eran cosas Muy chinas De la época ¿No? En general Todo esto de juntar Album Andar cazando Las estampas Y todo era algo Muy chido Y pues yo veo Que ahora ya no Ya no sucede Cuando está listo de ahora Ya no hay así Esto es más como Tarjetas de juego ¿No? Pues ahorita es más Este Pokémon GO Y esas cosas Sí, ya con el celular Sí, ya con el celular Aplicaciones Ajá O sea Ahora andan más Metidos en este Descompague Y digo Pues qué padre ¿No? Porque yo como Como decía el otro día Con la tecnología Es un paradigma Con el que tenemos Que ir cambiando a fuerzas Y nos tenemos Que ir adaptando Pero siento que con respecto A nuestra infancia La gana de cosas Como los Thundercats Los álbumes Todas esas cosas El hecho de que bueno Nos dejaban salir a jugar A la calle Y ahora los chamatos Ya ni Pobre hijo Ya no pueden Dejarnos salir a la calle Es como que Una infamia ¿No? Sí Ya es muy complicado Siento que La niñez ha perdido Mucho en ese sentido Sí Y no lo saben Que es lo peor Imagínate Nomás me he puesto a pensar Cuando te ponías a jugar A los Thundercats Con tus amigos Oye Leo Ya Joe nos dijo Que a él le gustaba Leo no Pero a ti ¿Quién te gustaba? ¿Cuál era tu favorito? Favorito de los Thundercats Mira Yo siempre he tomado Partido por los villanos Ándale ¿Cuál te gustaba? A mí me gustaba Mumra Precisamente a mí me gustaba Mucho Mumra Me gustaba también Los Lunatacks Me gustaban mucho Los Lunatacks En principio Se me hacía Una de las cosas Que no me gustaba Mucho de la serie Era que los mutantes Se vieran tan idiotas Porque me latían Los mutantes Me gustaba Repirio Rataro Otro que también me gustaba Era Era Plumdar El Destructor Ah ese estaba bueno Ese era como un Kingo Ajá Una especie de León Vikingo Había sido amigo Creo que del papá O algo así Enemigo del papá De León Era enemigo de Yaga Pelea con Yaga De hecho En ese episodio También Ese estaba padre Yaga siempre fue como Un Obi-Wan Kenobi Ándale Esa yo creo que era la idea Sí Estaba muy de moda Eso Yoda Que ya ves que por ejemplo Los Caballeros del Zodíaco El Anciano de las Cinco Montañas Es como Yoda Es Yoda Tal cual Ajá Fíjate ahorita que estás diciendo De los Lunatacks Hay una película De los Thundercats animada Que es parte de la animación Aquí la pusieron de hecho En la caricatura Pero la partieron en episodios Y ahí es donde salen Los Lunatacks Y este Pues uno acostumbrado A que peleaban los Thundercats Contra los mutantes Siempre les ganaban Y de repente Llegan los Lunatacks Y esos hasta le rompieron La espada A Leon No Tenían secuestrados A estos nuevos Thundercats A Linzo A Bengali A Pumara No estaban más perros Eran unos villanos Que se supone Que ya habían derrotado A Mumra Y Mumra Había conseguido Como capturarlos Pero ya cuando ve Que ya no puede Con los Thundercats Dice No pues los voy a liberar Y les voy a decir Que están bajo mi mando Pero los Lunatacks Le dijeron En el pastel Al Mumra Y se ponen Contra los Thundercats Y como que cada uno Había una contraparte Directa Contra un Thundercat Y les fue en feria Y perdieron Y como había segunda Y tercera parte Te quedabas No juegues Estos villanos Están perrísimos No les están ganando Y ahora que van a hacer Y ya rompieron La espada De Tondera Que ya luego Nos enteramos Que el Bengali Es spoiler alert Que el Bengali Era una especie Como de herrero Y ya el consigue Juntar otra vez Forjar la espada Forjar la espada Estuvo padre Pero pues no lo sabíamos De chavito dices No ya la rompieron La espada De Tondera No si ya Nabo Muy buenos villanos A mi me encantaban Los villanos Ahora si que yo Siempre he estado Del lado de los villanos En los Thundercats No es de excepción Y fíjate que una de las cosas Con las que más alucinábamos Muchos en aquel tiempo Pero fue algo Como que generalizado Pero era como que De esas cosas Este Que no se sabían Abiertamente Pero que casi todos Y todos lo hicimos Eran esos Crossovers De los Thundercats Con los Amos del Universo Cuando jugabas Con tus juguetes Ah claro De hecho Ahorita estaba viendo Que por ejemplo Wildstorm este año Va a sacar El primer comic crossover De He-Man Y los Amos del Universo Con los Thundercats En eso se va a vender Muy bien Si Venta segura De hecho fíjate Que a mi se me hace Tan extraño Que a la fecha No haya Ni una película De los Amos del Universo Un remake Ni una película Live action De los Thundercats Siempre se ha rumorado Fíjate Pero si Quien sabe Porque nunca llegan A producirla Pues está difícil Que generen Ese feeling Que tenían los originales Cuando hicieron La de los Amos del Universo Recuerdo Hace un Que en los 90's Los 80's Con Dolph Lundgren 80's Mediados de los 80's Sale Dolph Lundgren Que es No me gustó nada Iván Drago Rocky Sale también No se si se acuerdan De la serie de Frank Ah si Era Como se llama esta actriz Monica Geller Corny Cox Corny Cox Es la heroína De la película De He-Man Como se llamaba Era Tila No era Tila No No porque de hecho Tiene un rol Terrestre No es guerrera Que yo recuerdo Una cosa que a mi Por ejemplo De esa película No me gustó Fue que de repente Le metieron muchos personajes Que ni venían al caso Con la serie O la colección Entonces se pasa Como que Bueno que onda con esto Y a veces he pensado De verdad Por muchas cosas Que yo he visto En Hollywood Que hacen Mismo caso Por ejemplo Con Gotham Que digo De repente Batman es uno De los personajes Con un universo Tan rico De villanos Y todo eso Que necesidad tienes De estar inventando Nuevas cosas En vez de agarrar Lo que ya tienes Y desarrollarlo Y es muchas veces Lo que yo me pregunto Si pasaría con una película De los Thundercats Respetarían realmente Obviamente tendría que haber Una adaptación Pero si Respetarían la línea O empezarían a meter A meter cosas A lo wey Mira cuando metan Estos directores de cine Que les gustan Los lights flares Y todo eso Dudo que Metan buen contenido Dependería mucho De que le hiciera Si un buen cast Un buen director Un buen guion Que se la den a Mel Gibson Ahora que anda de hocicón Que quiere hacer cine De super F Iba a ser unos Thundercats Muy gore Te imaginas Tigro da un latigazo Pero ahí si se van a ver Las marcas Ahí pasaría chido Oye ese poder de Tigro Estaba padre Porque ya ves que también Como que se hacía invisible Y era medio científico Y como que leía la mente ¿No? Proyectaba ilusiones Psíquicas Una onda así Tenía un poder mental Es otro Thundercat Tigro El arquitecto Sistemas de defensa Fuerza paranormal Agilidad Una boleadora energizada E invisibilidad Debilidad Tigro No puede Nadar Y esta Estaba también Este A mi me gustaba Tan mucho Pantro Toda esa onda De que era arte marcialista A mi también me da Y de que era el wey Tecnológico Que arreglaba todas las cosas A mi me encantaba Pantro Ah que que Iban a buscar el Tondrilio Que era algo así Como una especie De Como piedra Que había Era una especie Como de Kriptonita Porque creo que Los debilitaba Pero también Funcionaba como energía Para su cubil Para el carro También El tanque felino Para el tanque felino Si No tenía abuela El tanque felino Si Y peleaba con sus chacos El pantro Su chaco azul Y su chaco rojo Yo alguna vez Traté de hacer los movimientos Que hacía Con sus chacos Pero siempre me pegaba En la cara Ese era como el mentor De Leono Si Le enseñó Le enseñó a pelear Pantro Si era el que luego Le andaba dando Su tapes a A Leono Vaya Lo lograste Leono Gracias a tu entrenamiento Pantro Ya todo es colina Abajo Desde aquí Cuando llegue A la base de la montaña Habré completado El primer día de pruebas Antes de eso Tendrás que vencerme Leono Mi deber Es tratar De detenerte ¿Detenerme? Te refieres A que tengo Que luchar En contra tuya Pantro Si No puedo Y no lo haré Debes hacerlo Leono Eso dice El código De los Thundercats Oye Chitara ¿Con quién andaba? ¿Andaba con Leono O andaba con Tigro? ¿O no andaba con nadie? Ya pues yo La verdad Siempre tenía La idea De que le andaba Poniendo Con todos los Thundercats Pues era Chita No era Zorra ¿Qué hombre ¿Qué hombre? ¿Qué hombre? ¿Qué hombre? Fíjate que yo Ahorita Yo estoy ¿Con quién andas? O sea Era la única mujer Entre tanto Gato Hombre Y estaba Milly Kid Que era la felina Pero este Pero ser una niña Sí, ¿no? Sí O sea Entonces decías Bueno ¿Qué onda Con Leono Oye Leo ¿Y en ese segundo ¿Cuándo? En la segunda En los cómics Leíste No sé ¿Qué era Leono Con ninguna chica? No Porque de hecho Leono Se suene Que se queda perdido Creo que en un libro Creo que se ha absorbido El mundo de un libro Y cuando sale Supuestamente Han transcurrido Cinco años Boon Ra Les partió su madre A todos Ajá Por eso es que Y ahí se empieza Incluso creo que Se muere uno De los Thundercats Y Pantro Tigro No me acuerdo Pero si este Es una versión Más oscura Y sombría De los Thundercats Fíjate Es que esa vez Cuando sacó Wildstorm Sacó los Esta serie Primero sacó Una serie muy padre Que dibujó Ed McGuinness Está padrísima Chequen los dibujos Están increíbles Muy entretenida Era tal cual así La animación Y ya luego Vinieron otras Donde ya metían Como cosas nuevas Y está la que La que dice Leo Que ponen esta Explicación De toda la mitología De los Thundercats Pero la primer serie La que les digo La de Ed McGuinness Aparte tiene unas portadas Ahí alternativas Una que hizo Scott Campbell Con los buenos Pero la portada Más padre Es la que hizo Joe Madureira Que dibuja Los villanos Y aparte colorea Yudon No, no, no Es una De veras Es una fregonería Esa portada Yo hubiera seguido Comprando la serie Con ese tipo De arte El de McGuinness No lo he checado Si lo voy a checar Pero cuando metieron Creo que el trajo De este Venes Como decías No me llamó Tanto la atención Se me hizo más Como más despegado De lo que tenían Sí, porque McGuinness todavía Se ve como La caricatura Y el otro Bueno Es que Bueno, su estilo Caza mucho, ¿no? Sí Sí Ya cambió un poco Su estilo Pero el que manejó Que sí Desde que hacía Superman O sea Tenía ese estilo Como animado Ese estilo caricaturesco Animado Ajá, exactamente Siempre me gustó Porque su trabajo Siempre se me ha hecho Muy fluido Muy bonito Sí Tiene ese dinamismo De la animación Ajá De hecho, por ejemplo A mí me gusta mucho De lo que él hace En la serie de Public Enemy Batman Superman Public Enemy Ah, está buena, ¿no? Hay una parte Donde hasta se pelean Con unos Avengers Alternativos Vamos a decir Ajá Sí, hasta por ahí De esa lumbre araña Sí Oye, ¿qué me dicen De los De Felino y Felina? ¿Se acuerdan que Que en inglés Son Wily Cat Y Willy Cat? ¿Se acuerdan que traían Como una especie Como de tablas De surf? Sí Volaban por todos lados Y unas canicas Que explotaban Pero eso siempre Como que eran Eran medio metiches ¿No? O sea, todas las aventuras Que comenzaban con ellos Era porque la regaban En algo Se metían en una cueva Se encontraban En un arpa Que no debían haber tocado Había un robot Que no debían de tocar Y lo activan Se los manejan Con precisamente Con una mezcla De esa cosa infantil Y la curiosidad De los felinos ¿No? De los gatos Que andan los viando Por todas partes El sol está arriba Felina Es hora de empezar La competencia Él nunca podrá Vencernos En el laberinto De lo infinito Hemos explorado Todos y cada uno De los caminos ¡Vamos! Que de cierto punto Cuando terminaba Cada caricatura Cada episodio Tenía como Moraleja ¿No? Tenía su chiste Y luego su moraleja O no, primero la moraleja Y luego el chiste Al final ¿No? Algo así Ajá Sí te ponían algo así Era la moda También lo hacían Eso de ponerse Una moraleja Al final de la historia Era la moda Y era una manera De decir que la caricatura Le enseñaba algo A los niños Sí, como que le decían A los papás Tengan confianza Esta caricatura Pues era la Estaba la frase De los Thundercats ¿Era cuál era? Era Tenemos que jurar Honor Lealtad No, ¿cómo era? Ah, sí El juramento De los Thundercats Se me fue el juramento Era honor Lealtad Justicia Y ya Era otra cosa Ajá, sí No recuerdo exactamente Pero sí Sí recuerdo Que tenía su juramento Sí, Leonor Thundera ya no existe Pero la raza De ese planeta Sobrevivirá En tanto tú Como jefe De los felinos cósmicos Lo lleves en tu corazón Así pues Será tu sagrado Deber gobernar De acuerdo A las leyes De nuestro nuevo hogar Dondequiera Que se encuentre Justicia Verdad Honor Señor Lealtad Oye Y es cierto Que Snarf Era doblemente gato ¿Cómo? Sí, porque era Era un Thundercat Pero también era el gato Ahí en En el cubil felino Porque lo ponían A lavar A cocinar Eran bien ojetes Los Thundercats O sea Él hacía todo lo demás Era el cacho Siempre pensé Que era como El consejero De Leonor Pero sí Lo trataban Como sirviente Como el mayordomo Porque de hecho Era el que cocinaba ¿No? Era el cocinero Lavaba la ropa Limpiaba Era la niñera De Leonor Según esto Ah sí Porque inicialmente La idea es esa De que era La niñera De Leonor ¿A dónde van? Leonor No necesita dormir Dispondrá de mucho tiempo Para hacerlo en este viaje Por ahora es importante Que hable con Yaga En el puente de mando Nada es más importante Que el descanso Del chico Déjalo Snarf ¿Quieres? Me parece que ya estoy creciendo Pero tú te estás convirtiendo En un anciano gruñón Snarf Para ti es fácil decirlo No eres la responsable De la salud de Leon Oh Yo sí Si acaso el muchacho Vuelve con fiebre O cualquier otra enfermedad ¿A quién van a culpar? Al pobre viejo Snarf Y ese soy yo A ver dime yo ¿Nunca quedó con otro? Ah Cuando Cuando Sí hay un No Pero tiene un sobrino Que se llama Snarfer Sí Había un planeta lleno De Snarfer Ajá El planeta Snarf De hecho le llamaban Allí había Allí había Snarf Versión femeninas Y según esto Querían con Snarf Y toda la cosa Ajá Porque ya Snarf Estaba grande ¿No? Ya tenía como que Estaba entrado en años Pues se suponía que En su planeta Era como leyenda Porque era miembro De los Thundercats Ándale Oye ¿No se acuerdan De ese capítulo Donde Engaña A los espíritus Del mal Y lo transforman A él En Snarf Y lo hacen así Bien musculoso Y bien mamey Y se pelea con Mumbra Y le gana Y ya los Thundercats Al final Oye pues ya mejor Quédate así Así nos vas a hacer El paro Cada vez que Hay alguna batalla Y ya El Snarf No No yo quiero Regresar a como Yo era Quientos Eso está bueno Quiero ver ese Ah sí me acuerdo ¿Sabes a qué Se me figuraba Este episodio? ¿A cuál? Se me figura Cuando No sé si se acuerdan De ese capítulo Donde Violín se toma La fórmula Del doctor Jekyll y Mr. Hyde Sí Ah sí Es clásico Así se me figura Este episodio Con el Snarf Así todo Todo este Musculoso Y dándole Madre a Mumbra Oye ese Mumbra Qué buen personaje ¿No? Qué buena idea Eso de que sea Una momia Así toda decrépita Y que invoque A los espíritus Del mal Y se vuelva así De dos metros Musculoso Bueno más de dos metros No se veía hasta más alto Que Leo Cuando se convertía Antiguos espíritus Del mal Transformen Este cuerpo Decapiente En Mumbra El inmortal Pero luego se podía convertir También en cualquier cosa Yo me acuerdo que se hacía Una hada Se hacía cualquier Este Un verbil Se transformaba Lo que fuera Tenía habilidad De transformación Pero recuerdo Que también había otra En los Thunerkats Había una pirámide Blanca Había también como que Un opuesto a Mumbra Era mujer Era una mujer Sí ¿Cómo se llamaba? Se me fue el nombre A ver Déjenme explicar Pero yo siempre que vi Esa Esa Mujer Siempre pensé En este personaje De Hima Eh Eh Esta chica Soar Soar algo Sorceres Sorceres Sí Sí se parecía O sea había un poquito Ahí como la onda ¿No? Como Como antigua Como egipcia Creo que era un personaje Que se llamaba La bruja cósmica Pues ahí sí Era como Mumbra Pero buena ¿No? ¿Por qué? ¿Tenía buen cuerpo ¿O cómo? Que le pidiera a los espíritus Que le hagan súper buenote Oye el Mumbra También tenía A ese respecto Hay una cosa A ver Dean Leo Ajá Decías que ese respecto Hay Lo que pasa es que A ese respecto Hay un detalle Muy interesante Con los Thunerkats Cuando empieza la serie Todos están desnudos Ah sí Y después Y después Este cuando llegan Al tercer planeta Es cuando empiezan A usar vestimenta Supuestamente Para protegerse De un planeta desconocido De un lugar desconocido Pero supuestamente Todos ellos van en cueros Incluyendo a Chitar Órale Sí en el primer capítulo Es cuando se ve eso ¿No? Ajá Yo pensé que era más Como un tipo traje Que tenía pegadito Muy pegado a la piel No es pelo Son peluditos Son furris Aunque No sé Se agarran del asunto De que por ejemplo Los gatos No tienen tan visibles Sus órganos sexuales Para dejarlos así Todos de corrido Y que se vean tan andróginos Pero si te fijas En ese primer episodio A Chitarra En la parte de las ingles Le marcan Como si tuviera un traje Yo ya dije Va a decir otra cosa Se le marca Ahorita va a decir El camellito O algo así Oye el Mumra Tenía su perro ¿No? ¿Cómo se llamaba? El mamut Y lo quería un buen El Mumra Era cariñoso Era pet friendly Sí Que tenía su perro volador Ajá Que se supone Que mamut Pero ¿Cómo te dicen? Mamut es una especie De espíritu Sí Porque era medio maldito Ese perro también Ah Era un espíritu Inteligente Oye de los mutantes Ya ves que estaba Mandrilok Chacalon Buitro De ahí ¿Cuál les gustaba más? Reptilio 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 A mí me la hacía Pequeno reptilio Era muy 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 Pero a mí me gustaba Luego que los derrotaran Tan fácilmente Porque si se me hacía Si se me hacía Los mutantes Y se me hacía Con más posibilidades Ninguna forma Primitiva de vida Lo construyó Eso es seguro No, no No me agrada La apariencia Que tiene Dejémonos de aquí Lo más pronto Que podamos Yo digo que En un guión Que no favorezca a nadie Si les romperían La madre A los mutantes A los Thundercats Si les ganarían Fíjate Yo me acuerdo Que A ver Dileo Cuéntanos Mira te iba a decir Que yo me acuerdo Que cuando empieza La serie Que ya ves Que los Thundercats Los Bear Bills Y no me acuerdo Quien más Les ayuda a hacer Su cubil Construyen ahí Su fortaleza Y los mutantes Hicieron lo mismo Y yo me acuerdo Que había un montón Como de reptilios O sea eran un bueno Reptilio era el líder Pero había otros De su raza Así cientos Que ayudaron A construir el castillo Plondar Y ya luego Ya no salieron Nada más eran Reptilio Mandrilo Chacalo Y buitro Y los demás Así como que Desaparecieron ¿Qué pasó ahí? Era Luego de esos Chacuares Tienen estas Tenían la serie Unas cosas Y al rato Como Desaparecieron Ya quien sabe Qué pasó ¿De qué capítulo Se acuerdan Así que les hayan gustado? A mí desde las competencias Me encantaron Yo Cuando iba con los Bear Bills Siempre me encantaron Esos ositos Todos los capítulos Donde salen Ajá Son mis favoritos Eran como los Cyborgs De los ositos Cariñositos Porque aparte Eran muy Muy agradables Sí Se me hacían como Más interesantes Que los Thundercats Incluso Eran la parte Cute de la serie Sí Pero Imagínate ¿Para qué los construyeron? ¿Qué propósito De haber servido? Buen punto Pues que habrán sido Como una especie De ¿Juguetes? Igual los juguetotes Hay un episodio Donde Ya ves que los Los Bear Bills Ahí en su aldea Tenían unos árboles Que eran Muy deliciosos Muy ricos No sé qué fruta Tenían como de dulces Creo que eran eso Bastones de caramela Una cosa así Y llegaban unos gigantes Que vivían en una montaña Y les Les robaban ¿No? Su cosecha De De alimentos Y ya los Bear Bills Ahí andaban bien tristes Porque ya sabían Que iban a llegar los gigantes Ya los Thundercats Llegaban ahí a A defenderlos De la gandalla De los gigantes Esa Esa pelea estuvo buena Es como un remake De los Magníficos 7 ¿No? Ándale Ajá Algo así Sí Sí ¿Qué otro episodio? Sí Más o menos Era la idea De este episodio A mí me gustó mucho Por ejemplo Los episodios De las competencias Me gustaban también Cuando aparecieron Los Thundercats Me gustó El episodio De Plumda El Destructor Me gustó también Bastante El primer episodio Cuando Mumra Le sale a Leona De repente Y le mete un susto Ahí Casi se mea El otro pantalón O estos no pantalón Que hasta Leona No me late Porque dice ¿Qué carajos Es esa cosa? Oye ¿Pero qué le pasa A Mumra Al final? Que lo matan Lo encierran Este león No lo destruye Pero creo que Vuelve a vivir Porque al final Dice Hay una frase Que dice ¿Qué? Donde se quiera Que esté el mal Ahí estará Mumra Ah sí La clásica Siempre que haya maldad Ese güey va a estar vivo No me comienzas Cuentos al final Necesitan Como que Bueno Es algo así Como que Pues no acabar Con el villano Definitivamente Y eso pasaba Más en los En los En los ochentas Eso sí No había un villano Con el que realmente Terminara siempre Era la cosa De que regresara 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 Efectivo La verdad Vamos a ser honestos A mí me encantaba La serie Pero los mutantes Luego tenían Cada accidente En sus vehículos Que decían Ah cómo No se mató Bueno pero Fíjate que Estaba viendo Un video De George H. Mark Martin Y decía Que Él tuvo muchos problemas Cuando escribía Episodios para la tele Porque los ejecutivos De las cadenas Le prohibían Meter sangre Y muertes Ah claro Que cómo es posible Que cuando Estaba Lo de Beauty and the Beast Que si la bestia Le pegaba a alguien Con tremendas garras No lo matara Pero no Era absurdo Era absurdo Que él tuvo que luchar Mucho contra Ese tipo De direcciones No sé Si hicieran Los Thundercats Hoy Con el contenido Que tuvo Pero con la libertad De poner Lo que ponen De sangre Y todo eso Chance Y estaría Más interesante Soy de los niños Vende todo Lo que sucede Es que Bueno o sea Un detalle Por ejemplo Te dicen En los cómics De Batman Batman no mata Te cae que no mata O sea Tú ves las palicias Que le pone A los villanos A los henchmen El tipo de golpes Que les da Y todo eso Digo O sea Si tú quieres No lo mata En el momento Que lo dudo Porque yo no dudo Que haya O sea Con esos golpes Hay un tipo Que no se pueda morir Al instante Pero todos esos golpes Traen reminiscencias Si por lo menos Cada lisiados Cómo es posible Pensar Que no mate No mata A lo mejor De manera consciente Pero si lo hace O sea Y son todas Esas distintivas Que tú vas llevando Al paso del tiempo Y por ejemplo Dices Cómo es posible Que una serie Donde tienes luchas De espadas Pistolas Como los Thundercats Pues no haya nunca Un cercenado No haya nunca Un muerto O sea No es lógico O un carrazo Bueno O sea Que te haga Que te arañe un gato Normal Te da unas heridas Si Las cicatrices Fíjate Fíjate que aquí Estoy viendo Ahorita Fíjate que Ahorita estoy viendo Una imagen De Chitara Del primer episodio Donde está agachada Así en forma Muy sugerente Sobre León Y en efecto Le ponen Un cinturón Y unas líneas En las cinturones Para que parezca Que por lo menos Trae un calzón Compártela Compártela Después Para ver Para nuestras noches De soledad Oye Pero Chitara No era la única chica Había también Una Una aldea Como de Amazonas Parecía Y ahí la líder Se llamaba Huila Se llamaba Huila No sé si era Un asunto ahí En doble sentido O qué Y como que Tigro Andaba ahí Tras de Huila Parecía Pero eran Amazonas Humanas No No eran Como criaturas Pues eran Las verdaderas Terrestres Según esto ¿Ves? Habían dejado Todas las pistas Ahí en la animación Tercer planeta Una pirámide Terrestres Pues sí Eso me late Fíjate que Equiparando esto Con lo de Hora de aventura Es más o menos El mismo rollo Es el planeta tierra Después de Una catástrofe Sí Más o menos Ahí va la historia Igual Una vez Yo me acuerdo Que también En otro episodio Mumra Invoca A un guerrero Del pasado De ahí Del tercer planeta Y era Achiman Que era un Samurái Y esa Pues si era del pasado De ese planeta Pues sí Todo concuerda Todas las indicaciones Dan en el sentido De que sí Era del tercer planeta La tierra En el futuro Sí, ya mira Estoy viendo las imágenes Nada mal Había otra terrestre Que se llamaba Mandora Que era una especie Como de policía Una rubia Ajá Era una policía Ajá Le podríamos decir Una tensión sexual ¿Con Mandora? Sí Como que Mandora Lo veía a los ojos Y luego Como que le revisaba El paquetín Y regresaba otra vez A los ojos Y decía Ese león no está bueno Como que déjate chiquito Ajá Como que estás grande Como que te voy a hacer Ronronear Habla la oficial Mandora Combatiente del mal Del control Fuerza 5 Lista para abordar Estoy viendo que la versión Femenina de Munra Se le llamaba Munrana Ándale Esa era Munrana Qué pex con eso Con el nombre Déjame ver Búscarla Sí Era Munrana Con todo esto Que estábamos platicando Ya me dio ganas De aventarme Todos los sisens Otra vez Así yo también Quiero verla Sí Ah ya la vi Se ve como muy Seca La mona esta Munrana Me imagino que es la idea Sí Es como una momia Igual Aunque ya luego La ves que está mamadísima Eh Pero en qué sentido Ok no Ah desde fuerte De Ah Musculofono Si es que en la serie De hecho cuando la Encontraban Pues decían No Esta va a ser Villana Ya luego Hace alianza Con los Thundercats Y fíjate Bien curioso Porque ahorita estoy viendo Igual las imágenes De Munrana Y por ejemplo Si se fijan En el escudo Que tenía Munra Tiene un escudo Muy parecido Al que usan Los médicos Así dos serpientes Que se entrelazan Y encuentran Sus cabezas Y Munrana También tiene Pues como un ave Que luego Es así como el símbolo De la paz Como una paloma Pero no sé Qué sentido Tendría Munra De tener El símbolo De los médicos ¿Sería médico? ¿Sería un médico egipcio? Pues te digo Que supuestamente Esa es la idea De que era Una especie de mago Y bueno A los magos Se les atribuía Esa cuestión también De ser este Curandero Pues fíjate Sí Pero también aquí Sale con alas ¿No? Esta mona Tiene como unas alitas ¿Parece? Sí No estaba mal Pero algo ahí No terminó de cuajar Lo que a mí no me gustó De la nueva serie Es la traición Ahí como se murió El papá De Leon Y que también había Otro mono Que lo traicionó Eso como que dije Ah es muy Yo creo que la quisieron Enriquecer con esos contenidos ¿No? Pero pues totalmente Separado del clásico Si hubieran hecho un remake Como lo que están haciendo ahorita De Berserker Que ya hicieron Creo que es Van su tercer remake ¿De cuál? De Berserk Es una animación De un güey Con una espadota Y un brazo Que dispara cosas Ah ya 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 se cuento Personajes Se llaman Guts Y es hijo De un demonio Las primeras animaciones Estaban muy Estaban padres ¿No? Pero tenían carencias Cada vez que lo Que hacen otra vez La animación Le meten más tecnología Más calidad Debieron hacer eso Sí En vez de cambiar De querer cambiar De innovar algo Que ya era clásico Que es considerado clásico Sí ¿Quién sabe por qué Se les ocurrió ahí Este meterse en el En el lado del guión Cuando como tú dices Ahí la onda era meter Toda la especialización De la animación actual Y pues ¿Para qué te metes Con lo que ya está bien hecho? No ahora sí como dice el dicho ¿Para qué quieres arreglar algo Que sí sirve? Eso no Pero ya ves Ya ves a las empresas Siempre quieren Las empresas Siempre quieren sacar dinero Donde creen que puedan Así lo han hecho Con algunas series Que de plano no Creo que hicieron El problema Con esa nueva serie De los Thundercats Es el león ojo Es el león no Crepus Pulero Menos Crepus Sí Sí Es que No, no, no Y creen que tengan vida Los Thundercats O sea En próximos años Que alguien se anime A hacer la No sé La película Había un rumor también De que iban a hacer Una versión en 3D Incluso Llegaron en internet A salir Algo así como Como en Rush Los Las escenas Así todavía Sin terminar Y ya luego Ya se dejó Ya se olvidó Ya no se supo nada Ah sí Que sí Van a hacer una película 3D Pero se quedó en stand-by Si quieren hacerla Supuestamente Yo sí me lanzo a verla Ajá Y yo igual Incluso la película Si la hicieran Con personas reales Como tú dices Joe Pues si ya tienen Los diseños Ya tienen más o menos De qué va a tratar Pues nada más Es cosa de implementar Con la dirección De cine actual Este Meter la tecnología actual Y listo ¿No? O sea ¿Para qué te metes En tanta bronca De cambiar historias Y diseñar nuevas cosas? ¿Para qué? Mira Yo entiendo Que se tengan Que hacer adaptaciones O sea Eso sí lo entiendo Pero a veces Hay Hay Ocupaciones En que No sé si sea Cosas del productor O del director Que de repente Se quieren ver Como que muy hábiles Y quieren como que Reinventarlo todo Y allí es donde Le dan al traste Con las cosas O sea Yo creo que Un poquito De innovación Un poquito De A lo mejor Tratamiento De un guion Para adaptarlo Correctamente Pero Respetando la esencia De las cosas Pero muchas veces Se van hasta la cocina Con detalles O sea Detalles tan estúpidos Por ejemplo La última película De los cuatro fantásticos ¿Por qué tienes que hacer Al antrocho humana negra? O sea Y no es cosa de racismo Es que el personaje Johnny Storm No daba para eso Y luego digo yo Siquiera el personaje Haciendo ese cambio Vieras que va Va a contribuir En algo diferente O va a haber algo más Pero en realidad No Y luego ves por ejemplo Que al Doctor Doom Yo no sé cuál es Es el problema De hacer al Doctor Doom Siempre se están metiendo En broncas Primero lo querían hacer Metálico Y luego lo quisieron Hacer como Como un monstruo Interdimensional Digo Oye carajo El Doctor Doom Es un Es un Tony Stark Brujo Y mala onda O sea Que tan difícil Es hacer eso Pues ya ves Entonces Estas películas Luego por ejemplo Con lo que pasó Por ejemplo También con la película De He-Man De los ochentas Vamos a que se hiciera Una adaptación De los Thundercats Y yo me imagino Siempre estas películas Tienen ese problema A veces el proceso De elegir un guión Es larguísimo Porque ven Versiones Y versiones Y versiones Y a mí me extraña De verdad Que se den a la tarea De revisar tantos guiones Durante tantos años Porque luego Se resulta que Es la bronca Y de que de repente Elijan lo más chafa Eso es saca de onda Sí Películas que tienen Para mucho Como los Ninja Turtles Que tenían para mucho No Yo quedé muy Muy Disappointed De esa película Muy decepcionado Decepcionado De esa película Yo la quité a los 5 minutos Porque me sentí estúpido De estarla viendo Te juro que nunca Me había pasado He visto Todo tipo de cine Muy variado Pero jamás había sucedido Que yo tuviera que quitar Una película A los 15 minutos Porque me sentí idiota De estarla viendo Bueno Yo pensé que iba a ser Como las primeras películas Que habían hecho Que fueron muy divertidas Sí ¿Se acuerdan de las primeras? No Para nada Yo sí me acuerdo De las otras películas De las Tortugas Ninja Muy divertidas Eran entretenidas Sí Eran entretenidas Aunque bueno Bueno Ahí siendo personal Las Tortugas Ninja Nunca fueron Mi máximo Nunca fui fan Pero sí La última película Fue así como de Ni para entretenerme un rato Muy dumb Muy dumb Sabes que otra película Me causó también Un efecto similar Así entre Vomitivo Y lastimero La de Meteoro Y esa es Aparte es aburrida O sea Ni siquiera te entretiene Ese es Un rollo bien psicodélico Sí No pero aparte O sea Yo la vi Y dije De todo el trabajo Que hacen los Wachowski Para que terminen Haciendo una onda Tipo Los Picapiedra Este Ándale Ándale En el futuro Bien raro No si de veras Sabes Esa película Es la única vez Que yo he sentido Lástima Por los directores Si yo la vi Me quedé hasta el final De la película Para ver Por qué estaba Tan fumada La película Y si sentí Que no supieron Traducir La animación A Película Live action movie Bueno Es que eso es algo Que no entiendo A ver Por qué hacen Una madre Como Meteoro Que si yo te soy honesto A mí desde que era Niño en Meteoro No me caía ¿Por qué diablos Le hacen una película De esa madre Y no hacen una película De los Tundercats Ándale Has dado en todo el punto Y a ver Ya que estamos hablando De la película ¿Cuál sería su casting? Fíjate que en ese sentido El productor de este podcast Va a poner ahí Un casting call Que va a salir En la semana Que se esté publicando Este episodio Para que estén al pendiente Porque Nuestro productor Poyicio Va a estar dando ahí Su casting Pero ustedes Díganme Leo Joe ¿Cuál es el casting suyo? ¿A quién pondrían Para Leo o no? Para eso Para los Tundercats ¿A quién pondrían? Yo a Leo no Para Leo no Yo pondría este cabiel De acuerdísimo De hecho le atinaste Es el que puso Poyicio Pues si le queda ¿Y a Pantro? Si le quedaría Idris Elba Tenía que ser un negro Así alto Idris Elba Idris Elba Sería buena elección O yo hubiera puesto También a Michael Clark Duncan Cuando vivía Pero estaba muy grandote Michael Clark Duncan ¿No? Ajá Como muy Ah Como no lo voy a usar No chaps Bien Pues negro A lo mejor le quedaría Más reptilio Argo Por la voz Porque yo reptilio Siempre me he imaginado Que trasladarlo a la realidad Reptilio sería muy grande Tendría que ser alguien Un actor este Con Con Captur ¿Cómo se dice? Captur motion Algo así Motion capture Motion capture Al revés Ajá Pero este debe ser muy grande El reptilio Pero estoy seguro Que tenemos que meter A dos actores Quién sabe En qué papeles Pero estaría muy chistoso Ver a Vince Vince Diesel Vince Diesel Y este otro The Rock Ah The Rock Tendría que ser Mumra Fuerza Ah el de Pantro Yo lo pondría de Mumra Dicen sería Pantro Si le queda Si le queda Sería un buen Pantro Y Chitara ¿Quién sería Chitara? Uh Yum yum Ay A ver Leo Déjate llevar por tu Lust Ouch Chitara Pudiera ser esta ¿Cómo se llama? La niña esta De Los Juegos del Hambre Y de Este Game of Thrones Ah pero de los Juegos del Hambre Natalie Dormer Natalie Dormer Ajá Ah si le queda Sí sí puede ser Puede ser Totalmente Y es Y es cachondísimo Chicas Sí Muy sexy Nunca la han Nunca han visto La de La de Los Tudor Claro era Ana Bolena Ella 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 es Ana Bolena Oye son las escenas Cachondísimas Sí el Enrique VIII Se la cachondea Pero bueno Sí Está muy buena Esa serie Y esa serie Es una de las pocas Series que tiene Una secuencia Que me hizo saltar ¿Cuál secuencia? ¿Cuál fue? Hay una secuencia Donde agarran A unos Este Campesinos Traidores Que pretenden Este Sublevarse Contra Enrique VIII Y quien los agarra Precisamente Es Henry Cavill Claro Él es ahí Este Charles Branson O algo así Brandon Ajá Brandon La mano derecha De Enrique VIII De Enrique VIII Sí Sí Joe Si no has visto Esa serie Vela Esta Está bastante buena Está genial Creo que está en Netflix La vi por ahí La acaban de poner en Netflix Tienes razón Hace poquito Sí Voy a buscarla Porque si estoy En búsqueda de algo Que me entretengan En tus trabajos La escena que les digo Están este Torturando a un cuate Y de repente Ves que agarran Un fierro al rojo vivo Y yo de puro cotorreo La estaba viendo Con un sobrino Le digo Mira ahorita Le van a dar con eso Por el culo Y nos empezamos a reír Y en eso El güey este Se acerca con el fierro Y de repente Ves que al otro Pobre cuate Lo empinan Y dices No, 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 no 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 Estreñido Ya nunca iba a estar El muchacho Dices De septiembre Hombre Ya quedó Bueno Para nada O sea Vaya La pieza de colon Que le dieron Le sellaron El rabo Y el escroto Y todo ahí Oye Siguiendo con el Siguiendo con el casting A quien ponen De tigro Oh Que buena pregunta Sabes Quien pudiera ser Michael Fassbender Ah si Le puede quedar Tu crees Es Demasiado Ese güey es como Para Yaga Para que le haga Como de Yaga Es que ya está Más grandezón ¿Verdad? No Va a ser Va a ser Creo que El hecho En la película De Assassin's Creed Pues va Mira Si me late Me late ¿Quién Quién nos falta? ¿Quién nos falta? Pues Felina Felina Fíjate Mumbra Mumbra Podría ser Michael Clark Duncan Bueno pero ya está muerto Sí No se puede O la roca Sí Es que decía Pero en la versión mumia ¿Quién? En la versión mumia Podríamos agarrar a Dustin Hoffman Imagínate Pues yo creo que Ya los dejo muchachos Porque mi hijita Ya me está reclamando No pues ya nos despedimos Ya pasamos la hora Ya más o menos Este Hablamos de todo Así que Un agradecimiento Muy grande Leo Joe Por estar aquí Platicando Un rato De los Muchas gracias Y este ¿Dónde los pueden contactar? Quienes los quieran buscar Tienen redes sociales Ah sí En The Art of Joe San Esa es mi página De fan En Facebook A mí me pueden encontrar En Facebook Como Leonardo Moreno Si Caden el hecho De que hay muchos Leonardo Moreno Pues lo buscan también Como Sus nombres Mister X Ah pues ya está Y está ligado También a la página De El Globo Negro De Facebook Que es mi libro Perfecto Sí aquí tenemos A dos Dos talentosos Este Artistas Creativos Y Joe Dibuja increíble Yo cada vez que veo Una imagen Digo no manches Un día deberíamos hacer algo A ver Joe Te voy a Comprometer Ya ves que viene El Inktober El mes que viene A ver si te echas Algo a lápiz Así muy suelto Y yo te lo entinto ¿Cómo ves? Ah Pero como ¿De qué te lo Del que quieras? O sea dibuja El personaje que quieras Así El lápiz muy suave Y tú déjame a mí Todas las tintas Y a ver que sale ¿Cómo ves? Me late Me late ¿Va? Pues muchas gracias Muchas gracias por estar aquí A ver cuando Cuando repiten Que se dejen invitar Pues ya está Bueno muchachos Que estén bien Hasta luego Nos vemos Bye 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 Ok hasta luego Cuídense Muchas gracias Por todo Ya estamos de regreso Platicando De cómic europeo Y este Ahorita les decimos Que cuál va a ser Pero antes voy a presentar A quienes me van a estar Acompañando Que no son otros Que Abraham Martínez Cuervo Oscuro Gracias Miguel Buenas noches Y buenas noches A este público Que siempre nos escucha Atentamente Y a mi amigo Pollicio En cabina Pues fíjate que Pollicio Ahora no anda en cabina Ahorita nos está Haciendo el favor En cabina Nuri En producción Porque Pollicio Anda en Panamá Como ven Anda de vacaciones Anda en un festival De albures Creo Quién sabe Pero A ver A ver qué nos cuenta Después Y pues ya lo escucharon También está con nosotros Gil Agudín Hola Miguel Ángel Anda adelantando ¿Qué tal Abraham? ¿Cómo estás? Bien bien Gil Aquí un gusto de nuevo Oye déjenme les platico Este cómic Es una recomendación Que yo le hice A Gil y Abraham Pues de esos cómics Que uno va juntando Y ah Lo leo después Porque aparte Se llama el cómic Golden City La historia es de Daniel Pequior No sé si lo pronuncia bien Y la ilustración Es de Nicolas Malfi Y el color Que hay que también Darle su crédito Muy bueno Es de Pierre Chalet Y Stefan Rosa Y la cosa está Que les digo Que pues yo Me hice de los tomos Las portadas Hasta eso No son nada llamativas Todas se parecen Todas son así Como muy azules Con muy poquito elemento Pero una vez Que empiezas a leer el cómic Pues a mí se me figuró Como que eran unas novelas De Tom Clancy No sé si alguien haya leído Esas novelas Que también han hecho películas Este La Casa del Octubre Rojo O Juegos Patriotas Así de que todo va pasando Y todo le pasa al protagonista Y hay un montón de giros Y así tal cual Y pues este cómic Es algo así Este es muy de De diversión De entretenerte De giro tras giro Tras giro Y este Y pues es eso Esa sería mi primera impresión Yo me quedé encantado Porque la verdad Me divertí Me la pasé bien leyéndolo Y pues por eso hice Esta recomendación Aquí a Gil y a Bram Que me gustaría Que me platicaran ¿Cuál fue su primera impresión? ¿Quién quiere empezar? Pues mira Como primera impresión Así muy rápido Excelente el dibujo La historia Te atrapa Y en la temática Ciencia ficción dura Muy Muy Cyberpunk Un Cyberpunk Que se siente Muy próximo Y muy padre Perdón Voy a hacer una aclaración Parece Cyberpunk Al principio Pero se va a convertir En una historia De Ribofong Es decir De Biopong De Biotecnología En un futuro Distópico Bastante interesante Que también Tiene mucho de folletín La historia Sí Que a mí lo que más Me llamó la atención Es también En el dibujo De este mal fin O mal fan ¿No? Con esa línea clara ¿No? Que es tan característica Del cómic franco-belga Y él mismo Ha comentado En varias ocasiones Que él aprendió A dibujar Con esta serie De los casacas azules O las guerreras azules ¿No? No sé si la han visto Que es una de las series Humorísticas clásicas Del cómic francés Muy al estilo De Lucky Luke Y que narra Las aventuras De unos soldados yankees Durante la guerra De secesión americana Y que luego Más grande Este dibujante Se volvió también Fanático Y quedó maravillado Con el estilo De dibujo De William Vance Para la serie 13 Y para los que No lo ubiquen 13 es una serie Policiaca Y de intriga Muy al estilo De las novelas De Jason Bond Antes de que Jason Bond Se volviera un personaje De cine Y al final Para mí El estilo De Malfan Es justo eso Un estilo Semirrealista Que viene siendo La mezcla perfecta Tanto de ese estilo Humorístico De los casacas azules Con ese otro estilo Mucho más realista De William Vance En 13 Fíjate que Ahorita que estás hablando Del dibujo Yo voy a hacer Una analogía Con la música Hay una banda De pop En Inglaterra Que se llama Keane No sé si lo pronuncio bien Muy popular A principios de los 2000 De hecho Se hizo justo popular Porque utilizaban Piano Y batería Y el vocalista Eso era todo Y no tenían guitarras Pues estaba raro Escuchar una banda Que no hubiera Guitarras acústicas No había bajo No había Como nada De instrumento De tocar guitarra Iba a decir de cuerdas Pero el piano es de cuerdas Y la cosa es que Sin tener un elemento Importante En la banda Creaban una música Muy buena No muy armónica Y en este caso En este cómic A mi se me hizo Bien particular Que carece De una de las herramientas Más importantes Que tenemos Los historietistas Al narrar Que son los close-ups No hay close-ups En este cómic Ni extreme close-ups Ni nada de eso No todos como muy A veces los escenarios Parecían como de videojuego Porque podías ver Todos los elementos Y veías como Por donde venía la acción Por donde iba a brincar El muñequito La escenografía O sea todo está Muy bien detallado Y ves que Este dibujante Pues a lo mejor Las caritas Como que No pone mucha expresión En las caras A lo mejor Ese es su talón De Aquiles Y dice No pues sabes que Mejor elimino los close-ups Y me dedico a narrar Y lo hace muy bien Y realmente No te das cuenta De lo de los close-ups A lo mejor Yo si se los comento Ni siquiera se lo pensaba ¿No? Pero pues a mi Se me hizo bien Bien particular Curioso que en el cómic mexicano Hay una sobreexplotación De close-ups Y aquí te demuestro Que Es más fácil Pues si pero Aquí el dibujante Se hace una Chamba increíble Sin close-ups Mucha escenografía Mucha acción Mucha narrativa A mi se me es impresionante Eso Y como son seis tomos Los que vamos a platicar Pues ahora si nos vamos A ir bien dinámicos Y vamos a empezar Con la historia ¿No Gil? Si De hecho Vamos a platicar Un poco los antecedentes La historia se desarrolla En un futuro Pues no demasiado lejano Y no está muy claro Al menos En este primer ciclo Del que vamos a platicar Que son los seis primeros tomos Pero pareciera Que es un futuro En el que los polos Se han derretido A causa del calentamiento global Y en el que los océanos Pues cubren ya Gran parte de la superficie Del planeta Y Golden City Es una ciudad flotante En donde viven Un grupo de privilegiados Millonarios Desde donde Pues de alguna manera Terminan gobernando El mundo A través de De sus multinacionales Mientras los más pobres Viven todavía En lo que es el continente Entre las más absolutas Carencias Y la miseria ¿No? Entonces vamos a empezar Con el primer tomo Que se llama Saqueadores de chatarra Y abrimos la historia Con un tipo Que lo vemos Que está trepando Una torre Vemos que abre Su maletín Y que extrae Un lanzacohetes Y le acaba disparando A un extraño aeroplano Y lo hace Que lo derriba Y lo hace Que se estrelle Sobre el mar Entonces cambia la escena Y vemos a una niña Que está en su chabola Frente al mar Y escucha el ruido De la explosión Que la acaba despertando Y vemos que son Unos saqueadores Que vienen siendo Unos chicos sin familia Que son extremadamente Violentos Y que viven En la zona portuaria En el continente Donde ni siquiera La policía continental Se atreve Ahora sí que A aventurarse ¿No? Y sobreviven Saqueando Pues todo lo que Encuentran Entonces vemos Como sus compañeros Se lanzan En una lancha Para saquear Los restos De chatarra De ese avión Derribado Entonces vemos Este tipo Que disparó Que se llama Brasov Que se sube A su submarino Y se reporta Con su jefa Misteriosa ¿No? Que le pide Que recupera A toda costa A la pasajera Que iba en ese avión Entonces cuando va A cumplir su misión Lo ataca A un cachalote Gigantesco Que termina Destruyendo Su submarino Brasov Por ahí logra Escapar De entre los restos Pero cuando está Tratando de salir A la superficie Vemos que la ballena Lo atrapa Entre sus fauces Y le termina Cercenando una pierna Y de alguna manera Brasov logra Liberarse otra vez Y salir a la superficie Entonces regresamos A la chabola De los saqueadores Donde vemos A esta niña pequeña Que se llama Kumiko Y al que viene siendo Como el hacker Del grupo ¿No? Al que llaman Apple Y le están poniendo Una cámara digital En miniatura A un pelicano Y que después Va a tener bastante Importancia para la historia ¿No? Entonces la niña Con sus prismáticos Alcanza a ver A lo lejos Sobre el mar La ciudad De Golden City Y la niña Pues se queda Maravillada Con la vista De la ciudad Elevándose Majestuosamente Sobre las aguas Y le pregunta A su tío Apple Si algún día Ellos podrán vivir En Golden City Y Apple le responde Que eso Pues es imposible ¿No? Porque es una ciudad Que es exclusivamente Para los ricos Es tal cual Ahora sí Que una nave gigantesca ¿No? Que se desplaza Por el mar Por lo que se acaba Manteniendo siempre En aguas internacionales De manera que es independiente Y que no depende De ningún gobierno Y básicamente Se vuelve entonces Una especie De paraíso fiscal Que acaba Atrayendo A todos los millonarios Del mundo A vivir ahí No sé si quieran Comentar algo hasta ahí ¿Abram? Pues este No, no Digo Realmente Los personajes Son muy carismáticos Los vamos a ir conociendo Yo me quedé encantado Con esta niña Con su forma de hablar El penícano No, se dice pelícano Por eso Penícano Híjole La verdad Este Bueno, pues Yo saludo a mi hija Que comentaba Ah, claro, claro Que tiene 14 años Pero para mí Sigue teniendo 4 ¿Y leyó la serie? Esta no Estela sí la leyó Pero luego platicamos de eso Ok Fíjate Yo lo que Lo que iba a comentar yo Es el El fantástico diseño De De páginas ¿No? De No, no Más que de páginas De Los escenarios Y de las naves Porque por ejemplo Aquí reconocemos a una lancha Pero no es la lancha Común y corriente ¿No? Es como una De esas motos acuáticas Adaptada Transformada En lancha Y como que vemos Que Oye Es funcional Eso podría existir Y en un futuro cercano Si te imaginas Que hagan ese tipo de híbridos ¿No? O luego ponen Una especie de El y avión Pero no es el No es como una nave clásica Y sin embargo Si se ve como Como algo que podría existir ¿No? Incluso la torre de control Que tiene todos estos detallitos De foquitos De computadoras De un teléfono por ahí Y este Y dices No pues es que esto Debe de servir Para tal cosa Y mentalmente Uno dice Se ve todo Muy familiar ¿No? Muy Como si Como en dos No se si en dos Tres décadas Pero más o menos Si es un futuro probable ¿No? Algo que podría pasar Tal cual Y de hecho Si hay muchos elementos Hay de diseño Muy padres En todo lo que son Pues las naves Las lanchas Los La mismo Golden City ¿No? Los escenarios Padrísimos Me encantaron Y volviendo a lo que Comentaba Abraham De estos personajes Comentaba el dibujante Malfan Que estos chicos Los saqueadores Originalmente Iban a aparecer Nada más En el primer volumen Pero acabaron resultando Pues tan carismáticos Que acabaron volviéndose Personajes protagónicos A lo largo de toda la serie Y también comentaba Que se basó mucho En sus propios recuerdos De su infancia Para Para crearlos ¿No? En Las lecturas de Zunijens El Club de los Cinco Con Peter Pan Etcétera ¿No? Entonces cortamos la escena Y vemos como llega Como decía Miguel Ángel Un extraño aeroplano ¿No? Que es una especie De avión Pero no es un avión Y es como un helicóptero También Pero no es un helicóptero Que llega a los muelles De Golden City Y aterriza Y desciende de él Una monja Que se llama Sorliea O Sorlía Y descubrimos Que acaba de ganar El premio Nobel De la paz Por cuidar a todos Los pobres del mundo Y que viene a Golden City Para reunirse Con el presidente Del grupo farmacéutico Más poderoso De la ciudad Que es Harrison Banks Y aquí como anécdota También mencionar Que Malfán comentaba También alguna vez Que cuando le llegó El guión Él dibujó A esta Sorlía O Sorlea Como una chica joven Y muy guapa Y que cuando el editor Y Daniel Pequer Que es el guionista Vieron las páginas Le dijeron inmediatamente Que se había equivocado Que la había regado Porque la idea original En el guión Era que Sorlea Era una mujer Ya bastante vieja Pero acabaron viendo Que quizás era mejor idea Serla joven Y dejarla tal cual Y como la había dibujado Malfán Lo que obviamente Iba a dar Para mucho más juego A lo largo de la serie Y se me hace muy curioso A mí como muchas veces El guionista Y el dibujante Pues terminan viendo Un personaje De forma completamente Diferente en su cabeza ¿No? Y como muchas veces El dibujante A veces incluso Por accidente Como en este caso Acaba llevando La idea original Que tenía el guionista Para su personaje Por otro camino Completamente diferente Y la virtud aquí Para mí Sería Pues la visión De un buen guionista Para saber reconocer Si la idea del dibujante Acaba siendo mejor Y no ponerse A nesear ¿No? Sí, 100% de acuerdo Hay que recordar Que el cómic Como un medio audiovisual Sí, el escritor Va a proponer un guión Pero es una obra Que es 50 y 50 La propiedad intelectual Por lo tanto El dibujante Cuando hace ese aporte De toda esta visión Y de estas propuestas Pues está enriqueciendo Un trabajo Es como tocar el piano A cuatro manos No va a predominar Una sobre la otra Van a ser Una tonada O van a ser Una Vaya Van a ser música En conjunto Y a veces Como que esto es muy común ¿No? Un mensaje Para mis colegas Guionistas Como que es muy común Que luego nos trepamos En nuestro macho De que a mí así me gusta Y no nos damos cuenta Que hay más posibilidades Que las que uno se imagina Sí Y al final Como tú decías Es un trabajo Y una obra De equipo Entonces cortamos La escena Y nos vamos A una secuencia En una reunión De accionistas Que además Para mí está Magistralmente dibujada Esa sala de reuniones Que se encuentra Bajo el mar Y desde Como podemos ver Desde las ventanas Esos paisajes submarinos Impresionantes ¿No? Llenos de mantarrayas Y de tiburones Y vemos al presidente Que es un tipo Que se llama Harrison Banks Que le está informando A los accionistas Que suele a la asiática Acaba de descubrir En el Tíbet Una fuente de agua De gran pureza Lo cual según esto Pues contradice Las teorías De los científicos Que afirman Que todos los depósitos Subterráneos De agua del planeta Están contaminados Entonces al tratarse De la última agua mineral Completamente pura Pues vale oro ¿No? Y aquí tengo que reconocer Que al principio A mí me dio trabajo Darme cuenta De que el protagonista De la serie Va a ser este Harrison Banks Presidente De la transnacional Farmacéutica Cuando lo iba leyendo De hecho Llegué a pensar Que iba a ser El villano De la historia No sé si a ustedes Les pasó lo mismo Sí Y es que como que De entrada Es un poco difícil Identificarse con él Porque Este Harrison Banks Viene siendo Pues un verdadero Golden boy De esta Golden City ¿No? Es un Mi rey Multimillonario Galán Metrosexual Súper exitoso Casado con una rubia Espectacular Oye Decía Abraham Fuera del aire Que se le hacía Como un peña nieto Porque le ponen Un copetillo ahí Y supongo que al final La idea del guionista Pues era justo esa La de Mostrarnos Ese viaje Iniciático De Banks En donde sale De su burbuja De privilegios Para sumergirse En ese ambiente Hostil Del exterior Y de ver Como Banks Va cambiando De forma de ser Y va descubriendo Como es El mundo real Y como son Los problemas reales De hecho A lo largo de la serie Termina tocando fondo Ya lo vamos a ir viendo Pero va a prisión Acaba conociendo La miseria más absoluta La prostitución infantil Cacerías humanas Etcétera De manera que Pues como en toda Buena odisea del héroe Cuando regresa a casa Ya es un hombre Diferente Y cambiado Y no sé si a ustedes Les pasó lo mismo De que llegaron a pensar Que a lo mejor Era hasta el villano Sí Entonces vemos Una escena Donde como comentábamos Están en esta reunión De accionistas Y acaba entrando En la sala Sorlea Que les exige Vacunas antipalúdicas Y los accionistas Se niegan a entregárselas Alegando que ellos No son una empresa De caridad Y que esas vacunas Han costado Mucho dinero En investigación Y que no las pueden Regalar así como así Entonces Sorlea Insiste Hasta que el presidente Le plantea Una posible solución Que es entregarle Las vacunas A cambio de que Sorlea Participe en la próxima Campaña de publicidad Para anunciar precisamente El lanzamiento De esa agua mineral De gran pureza Que acaban de descubrir Entonces el lema De esa campaña Sería tan pura Como el alma de Sorlea Y de hecho Sorlea acaba Aceptando el trato Con tal de poder Ayudar a todos Esos inocentes Que están en riesgo Y mientras vemos Que los chicos saqueadores Han logrado rescatar A los pasajeros De ese avión Caído en el mar Que son una mujer Y el capitán Del avión Y se lo recogen Y se los llevan Junto con la caja negra Que se la quieren entregar A este chico Apple Para que la decodifique Y justo entonces Los ven los guardacostas De Golden City Que vienen comandados Por el capitán Griffith Los chicos salen huyendo En su lancha Y logran llegar a la costa Y se refugian Dentro de unos inmensos Tubos de desagüe Pero los persiguen Los guardacostas En unas motos acuáticas A pesar de que por ley Pues tienen prohibido Intervenir en el continente Pero como los chicos Llevan a los dos pasajeros Del avión Que son ciudadanos De Golden City Pues deciden Desobedecer la ley Y entrar y perseguirles Entonces los chicos Se deshacen Del cadáver del capitán Porque estaba muy pesado Y los estaba retrasando Pero no sin antes Pues bajarle la cartera Y el dinero Entonces las motos acuáticas De los guardacostas Acaban chocando Contra el cadáver Que obstruye Pues ese conducto De desagüe Y estallan Entonces los guardacostas Acaban descubriendo Los restos del avión Que está a unos 30 metros De profundidad Y descubren Que falta la caja negra Y su pasajera Que es una tal Jessica Banks Que no es otra Que sino que la esposa Del presidente Carrizon Banks Entonces los guardacostas Le informan al presidente Por teléfono Que el avión de su esposa Se estrelló sobre el mar A una milla de la costa Y que los saqueadores Chatarras Se la llevaron Y que a pesar de que Los trataron de perseguir Pues lograron escapar Con ella Y que acabaron matando A dos de los guardacostas Entonces regresamos A la guarida De los saqueadores Y vemos que ya le han quitado Las joyas La ropa Los zapatos A la esposa del presidente Y en eso Los acaban atacando A unos cocodrilos gigantes Y cuando parece Que no tienen escapatoria Llega un personaje Misterioso En su lancha Que mata a los cocodrilos Avillándolos a balazos Con una ametralladora Y lo llaman El chacal Porque siempre Que rescatan Un cuerpo del mar Pues aparece este tipo El chacal Como rayo Para comprárselos Es un tipo Muy misterioso Que siempre lleva La cara cubierta Con una especie De máscara Con una visera Que no nos deja Nunca verle el rostro Y acaba comprando A la chica A cambio de 100 dólares Y de una tola Entonces cambia la escena Y vemos que Que Sorlea Ya está cargando Un helicóptero Con todas las vacunas Sin embargo Se encuentran Con que no hay Un piloto disponible Para llevar a Sorlea Al continente Y el presidente Banks les dice Que les va a mandar A su piloto personal Pero realmente Su piloto No está disponible Tampoco Por lo que Decide Ir el mismo En persona Y ponerse El uniforme De su piloto Y lo hace Porque es la única Manera en que puede Dejar Golden City De incógnito Para tratar De encontrar A su mujer Entonces con el uniforme Y la cara tapada Por la visera Del casco Pues es imposible Que nadie lo reconozca Y no quiere Que nadie sepa Que los sacadores Tienen a su mujer Porque entonces Se descubriría Que se trata Precisamente De su esposa Temen Que entonces La quieran secuestrar Para pedirle un rescate Entonces regresamos Con este tipo Con brazo Que es el que Derribó El avión Y vemos que Ya le han colocado Una pierna Metálica Porque al parecer La pierna Que perdida Era robótica Y su misteriosa Jepa Perdón Que no sabemos Quién es realmente Hasta ahora Le informa Por teléfono Que la esposa Del presidente Está en manos De los saqueadores Y que el presidente En persona Ha salido A buscarla Y al parecer Le informó La secretaria De Banks Que era La única Que estaba Al tanto De sus planes Y nos enteramos Por ahí también Que logró Meterle Un microtransmisor En el uniforme Con el que Brazov Pues va a poder Rastrearle Entonces Brazov Se acaba robando Una de las naves Se lanza En su búsqueda Vemos que el presidente Banks Aterriza con su helicóptero En un vertedero De basura Y empieza A preguntar Por los chicos Saqueadores Y por fin Los encuentra Y se presenta En su chabola Los chicos Lo encañonan Con su pistola Y él les explica Que ha venido A buscar a su esposa Pero Banks En realidad Está tratando De investigar Mientras tanto Brazov Que venía siguiendo El microtransmisor Pues encuentra El helicóptero De Banks En el vertedero De basura Y con los cañones De su nave Le dispara Haciéndolo explotar Y está convencido De que lo ha logrado De que lo ha logrado Matar Y Banks Está con los chicos Y escuchan la explosión A lo lejos Y piensan Que se trata Pues de alguna Vieja bombona De gas Que ha explotado Otra vez Por culpa Del calor Brazov Le informa A su jefa Que ha logrado Liquidar A Banks A Banks Y su jefa Y su jefa Le ordena Y Banks Y Banks Entonces llega Y llega La policía Buscan El cadáver Pero no Lo encuentran Y piensan Que debió Golpearse Contra el embarcadero Y acabó Rodando Hacia el mar Entonces la policía Detiene a Banks Y se lo llevan Esposado Acusado De asesinato Y así es como Cerramos ese primer tomo Con una viñeta En donde Vemos la mano Del chacal Que está saliendo Del mar Para sujetarse Del embarcadero Mientras Vemos como La policía Se lleva En la lancha A Banks Y con eso Cerramos el primer tomo Ahorita que estaba Viendo imágenes Del primer tomo También vemos como El trador Va mejorando Su estilo Y se nota bastante Del primer al segundo tomo Pero lo que si sigue Igual es La manera vertinosa De dibujar La acción Es impresionante Como cambia De una viñeta Del cadu A contrapicado A que Vemos todo de lado Pasa toda velocidad Y es muy ágil Este dibujante Muy bueno Con la acción Si Y los escenarios Lo que deseamos Todo ese diseño De escenarios Y de naves Está espectacular Si está brutal Bueno pues comienza El segundo tomo Donde vemos A un buzo ahí Hundiendo Un yate Que es el yate De Banks Luego nos enteramos Y entonces Hace una especie De señal Y ya una figura Que vemos En la oficina De Banks Dice Ah perfecto Ya la trampa Está lista Para comenzar Y vemos a la secretaria De Banks Allí avisando Allí checando Y de repente Le avisan Llega un mensaje De que la policía Ha encontrado A un fulano Pues que es El presidente Banks Y le dice Es que este fulano Dice que es Es el presidente Ahí en Golden City Y ya lo ve La secretaria Y dice No 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 es No no lo conocemos Quien sabe Lo niegan Lo niegan Y no Pero él es Harrison Banks No Pues yo no sé Espérame un momentito A ver Espérame tantito chaparrito Ya señor presidente Venga a ver Y como Pues la sorpresa Es que hay otro Banks Que no está encerrado Que está en la oficina Y le dice a la policía Y ese quien es No como que tu quien eres No osea yo soy Banks No es Te está mintiendo Es un doble Y no a mi se me hace Que el que está mintiendo Eres tu Porque tu estabas En el bar de mala muerte Tu causaste desmanes Así que lo que quieras decir Explícaselo al juez No no es un impostor Como creen Y nos quedamos Con esa intriga De que hay otro fulano Exactamente igual Que está ocupando su lugar Y es un destanteo Porque uno dice Espérate Entonces quien es el como Osea hay dos No se está raro Total Que ya seguimos con la historia Y nos vamos a esta Como cabañita Que tienen junto al mar Los chavitos Y llega ahí el chacal A verlos Y este Y lo primero que hace Es amenazar a la niña No a Kumiko Que está gritando Y no pues Osea tiene una pesadilla Pero ya se fijan Y está el chacal ahí Y ya lo que está diciendo es No pues quiero saber Donde anda Mifa Anda ahí este Me debe algo Y si no me dicen Donde está Pues les va a ir mal Y ya hace Hace la historia un corte Y regresamos a Banks Y ya Banks está este Con la Con la secretaria Y una genetista Que trabaja ahí con él Y están checando ahí Bueno Bueno que pasó No Y no pues es que hay un doble ahí No pero se supone Que lo deberían haber matado Es más El que yo mandé Brasov me dijo que lo mató Pues yo no sé Pero Nos lo pasaron Este La policía Y dijeron que estaba ahí vivo Y entre las imágenes Que nos cuentan una historia Sin textos Vemos Como en este laboratorio genético Ahí Pues crean Otros seres Y entonces suponemos Que uno de los dos Pues es un clon Lo suponemos Porque nadie nos Nos confirma nada Pues ya entonces Está el capitán De Como la marina De ahí De Golden City Y ya le dicen No pues es que Le robaron su catamarán Su yate Y este Bueno no El catamarán y el yate Es distinto Es el catamarán El catamarán es un bote de doble quilla Ah pues eso Si son dos bancos diferentes Le robaron su catamarán Y pues no sabemos dónde está Y no lo agarró usted No no ¿Cómo va a ser que yo lo agarré? Búsquenlo Si no se preocupe Nosotros vamos a checar Y de ahí volvemos a hacer otro corte Donde Es una especie como de Vecindario De estos vecindarios que aparecen Los que utilizan Los barrios bajos En Nueva York O en Japón Estas grandes urbes Que se ven Este Pues como lavan la ropa ¿No? Entre edificio y edificio Todo muy detalladito Ves como jala Una cuerda La ropa Para poder secarla Y entonces la genetista Le habla a una mujer Que vive ahí Que tiene un hijo Ya le dice No sabes que Tengo una chamba para ti Necesito que Pues que te encargues De este muchachón Y le manda la foto de Banks Y ya nos damos cuenta Pues que esta mujer Es una asesina a suelo Y lo que platicábamos también Haciendo un paréntesis Es que vemos la imagen En la que va bajando De su casa Y ves tomas diferentes Ángulos diferentes Pero sabes que es el mismo lugar Y cada Cada parte detalladita ¿No? Que sabes donde abren la puerta Que la puerta tiene candado Que A donde les llega Llega el buzón Que hay postres pegados En la pared Y este Y esos detalles Son los que le dan Muchísima vida A este lugar Que parece real En estas En estas páginas De cómics En este cómic Sobre todo Y pues ya nos regresamos A la marina Que anda buscando el catamarán Lo encuentran Así medio hundido Y este Ya empiezan a checar ¿No? Cuando entra ahí Uno de ellos a investigar Explota Y explota Y explota este Todo ¿No? Es una bomba grande Y se deshacende Pues el que sería Como el segundo De Vax ¿No? Su especie Como de Secretario de Seguridad O algo así Pues ya se deshacende Ese fulano Con lo de la trampa Del catamarán Y la explosión A lo lejos La ven el chacal Y la ven los chavitos Y este No pues pásame Los binoculares A ver Quiero ver ¿Qué onda? Y mientras está viendo El chacal Le mandan un Avientan un muñequito Verde al pelícano Para que se vaya volando Y ese muñequito Después vamos a saber ¿Qué es? Y mientras tanto Vemos como Banks Es llevado ya A prisión ¿No? Y este Y él está insistiendo No pues es que yo No maté a nadie O sea Le pegué al chacal El chacal se cayó Al agua Pero pues no hay cuerpo ¿Cómo me van a agarrar a mí? Van a decir que lo maté No pues este Eso lo tenemos que resolver Ahí en los juzgados Que te digan Cuánto te va a tocar Y en eso Están platicando Con la policía Cuando desde lejos Está la asesina a sueldo Ya lo checó Le dispara a los policías Los mata La lancha queda Este Sin control Y vemos una toma Así desde arriba Padrísima Donde se ve como La lancha va A toda velocidad Ella persiguiéndolo atrás Una moto acuática Pero por arriba Vemos a la negrita Que es este De los compinches De los chavitos Igual en su lancha Este Convergiendo ¿No? En la dirección En la que van ellos Y la choca A la asesina a suelo Y la tira Y este Ya Va alcanzando a Banks Que Banks Este Choca Una especie ¿Qué sería? De esos De esas este Como boyas Que luego ponen en el mar Se empieza a hundir su Barco En el barquito De la policía Donde iba Pero pues él es muy hábil ¿No? Y enseguida ve las llaves De donde está Este Las llaves Donde estaban Las La forma de abrir Las esposas Que traía Pero pues no alcanza ¿No? Y llega la negrita Ya ve lo que quería hacer Y ya Lo libera Y los Lo saca de ahí En su lancha En su lancha Pero la asesina a suelo Pues quiere Terminar su contrato ¿No? Y les dispara Y todo Pero se le escapan Y ya Checa Que trae la policía A ver que información Puede conseguir Y mientras tanto Vemos como la negrita Se lleva a Banks Y este Ya le dicen No, no Es que quiero recuperar Mis 500 dólares Ah, porque Para esto En el primer tomo Habían negociado Allí algo Para tener esos 500 dólares De hecho Le había dado 500 Y faltaba darle Otros 500 Y Banks No se los había dado Y por eso La negrita estaba ahí Tras Banks ¿No? Porque quería su dinero Y este Y el otro No, pues es que No, no los tengo aquí O sea Me vaciaron los bolsillos Pero si tú me ayudas Vamos al banco Yo te doy el dinero Y dicen No, pues es que Lo que Tiene agarrando todavía No, este No sé cómo abrirlo Pero Apple Que es el bueno En la tecnología Pues va a abrir ahí Ah, pues abre Y mientras tanto La asesina a suelo Necesita ayuda Y va ahí Con una especie De mecánico Que tiene un mono Y ya le dicen No, pues es que Necesito Que cheques aquí Esta radio de la policía Porque necesito Información Y cómo va a ser No, pues que Si tú eres el especialista En electrónica Me puedes ayudar Bueno, vamos a ver Y entonces Cuando la negrita Va en dirección Hacia la cabañita Esta de los chavitos Ve que el pelicano Trae el peluche verde Que les había dicho Que le habían metido En la boca Pues ya Los chavos Tienen esta señal De que cuando el pelicano Trae ese peluche Es de que Pues hay peligro No, algo pasó Y ya toman sus precauciones Y la mifa Que es la negrita Se va acercando Pero cautelosamente No, sabe que algo Anda mal Y Banks Se avienta al agua Para que parezca Que la negrita Va sola Y ya el otro le dice Oye, te estaba buscando Te estás burlando De mí O qué, ¿no? Y vas a ver Te va a costar caro Y la empieza a golpear Y Banks Llega por atrás Y se encarga del chacal A ver, como que Me están acusando De que te maté a ti Y qué te pasa Y que no sé qué Y quiero saber Dónde está mi mujer Dónde la dejaste No, pues que la vendí ¿Cómo que la vendiste? Sí, ¿a quién? A unos traficantes de órganos Oye, maldito Y lo empieza a patear Y a pegarle Y de nuevo Nos vuelven a cambiar la escena Y está la asesina a suelo Ahí checando sus armas Y este Y ya, ¿no? Le muestra que ya arregló El artefacto de la policía Y tiene como una especie De localizador Y ya le dice, ¿no? Dónde se quedó Banks Porque para eso Tenía una especie De dispositivo Que permitía Que la policía supiera Exactamente dónde estaba Y ya, ¿no? Se va tras él Lo va a buscar Y de nuevo Otro corte Donde vemos que Apple Ya libera a Banks Y este Y al chacal Ya, ya, ya Que limaron las perezas Porque ya, este No está tan Tan como evasivo ¿No? Le echan agua Porque lo había desmayado Y ya más tranquilo Ya le dicen No, pues ya Te voy a decir Dónde están los traficantes Están en una base Lejos de aquí Para submarinos Que yo te puedo decir Por dónde Y ya este Banks se lo lleva El barco del chacal Pero Banks va escondido Para que le abran Aparentemente el chacal Ya los conocía Les vendía cosas Cuando llega el chacal Rápidamente Banks Sale de ahí Y este Golpea a uno de los guardias Que hay en este lugar Y ya se empiezan a meter La asesina a suelo Llega ahí también Porque está siguiendo a Banks Y tiene ahí la señal Y empiezan los disparos ¿No? Todo muy trepidante Abren el portón De este lugar Y este Y hay un enfrentamiento ahí ¿No? Entre el chacal Entre la negrita Entre la asesina Y mientras tanto Vemos como Banks Ya disfrazado Porque él es muy hábil ¿No? Se disfraza Pelea Brinca Y encuentra el cadáver De su mujer ¿No? El cuerpo ahí Desnudo Y este Pero se fija Que hay niños También enjaulados Dice Dice ¿Cómo va a ser? Y los empieza a liberar Y en eso Llega la asesina a suelo ¿No? Y le empieza a disparar Como puede Salen de ahí Pero la La El cuerpo de la mujer Pues quedan las piernas Por fuera de la lancha Y llega un tiburón Y le muerde las piernas Y le destroza ¿No? El cuerpo Lo parte a la mitad Pero cuando lo parte Se dan cuenta Que era un robot Bueno un robot ¿No? Era como un cyborg O algo así Aquí la llaman De una forma de vida artificial Como un androide Sí Vaya No era 100% mecánica Tenía fluidos Pero bueno No era una Una persona real Digamos Bueno las reales También tienen fluidos Este Ya sería Sacarle la vuelta Pero Vamos a dejarlo En que En que No era una muchacha Común y corriente Era Como dices Era aparentemente Un cyborg Una llinoide Algo así Algo así Total que la mifa Pues estaba ahí De que No mi dinero Mi dinero Bueno ya Banks bancoajero Intenta sacar dinero Y nada No se puede Le dice No pues es que No me deja sacar dinero ¿Cómo que no? No pues es que A lo mejor mi doble Me quitó mi dinero ¿Cómo cuál? ¿Qué doble? ¿De qué me hablas? Ya no la mifa se enoja Y lo deja ahí ¿No? Enojada Entonces se da cuenta Que en la televisión Pues están dando una recompensa Justo por Banks Y ya dice No pues de 500 Este Que me iba a ganar A lo que están dando De recompensa Pues mejor este Que eran 10 mil dólares De recompensa Pues mejor se lo vendo A la policía Y listo Y ya tal cual Llega la policía Le da el dinero Y ella les entrega a Banks Pero Vemos como que Los chavitos Este Pues se le ponen en contra ¿No? De cómo pudiste entregarlo O sea ¿Qué mezquina eres? No yo no quiero tu dinero Yo tampoco No pues cómo Este Todo lo que hemos pasado Y ya la chava Y ya la chava se da muy enojada A una especie de isla Isla cementerio Donde empieza a platicar ahí En la tumba de su mamá Y sabe No sabe Que hizo mal Que le ganó la avaricia Y decide quemar el dinero Y se va Con eso nos quedamos Con la información De que Banks Ya lo tiene la policía Y no sabemos qué va a pasar ¿Te pasa el balón Ambram? Pues sí Y la Esta Esta novela Como dices Parece algo salido De la imaginación De Tom Clancy Del Splinter Cell Y La Casa del Octubre Rojo Y estos thrillers Pues vamos a dar Un salto En el tiempo Y en la geografía Porque Estamos ahora En el tomo 3 Llegando A El El polo Norte Esto que es Este tomo llamado La noche polar En donde Un convoy De Nuevos Nuevos Reclusos Está llegando A esta prisión Lo sacan Y vemos que El primero Que aparece por ahí Es el mismísimo Banks Seguido por el resto De los De los Prisioneros Y el jefe De la De este grupo De Vigilantes De De polis De la estación Les dice Pues encuérdense Porque los vamos a tatuar Porque a partir de ahora Ustedes son un número Entonces Me vale que eso Lo que opinen Aquí son un número Les dan su bañada Y ahí está Banks Ahora tatuado Con un número En el hombro A partir de este momento Ya no una persona Sino un reo Y entonces regresamos A esta parte De esta De este pueblo Costero Esta chabola En la que viven Nuestros Pequeños Y queridos Coprotagonistas Que es Apu Kumiko Y este Y este Este otro Niñito Que por ahí Está ya también Como parte del equipo Junto con su Su pelícano Y aprovechando Que tiene Esta cámara Ya Ya Adecuada A la cabeza Del pájaro Le dicen a Kumiko Bueno pues ¿Por qué Este ¿Por qué no vas Por ahí A volar Con este casco De realidad virtual? Y mientras tanto Vemos que Pues Mifa Y sus amigos Siguen su vida Están pescando Y el pelícano Llega Volando Hasta Hasta Golden City Una ciudad Paradisiaca Como ya Ya comentaron Con jardines A bordo del mar Y dice Oye mira Estoy viendo A ese señor ¿Cuál señor? Pues el señor Que me salgó No pues Está loca Si se lo llevó La policía No no Es el Es el señor Refiriéndose A Banks Más bien Refiriéndose A este personaje Que es como Una especie De doble De Banks Que curiosamente También está Como una especie De doble De la que Su esposo Y que vimos Que el tiburón La desgarró Y era una copia De una robot Entonces Empezamos a darnos Cuenta que Estos testigos Estos chicos Que están Dentrometidos Con su pelícano Pues ya se están Dando cuenta De que Algo no anda bien Y una vez más Regresamos A la prisión Nos comentan Por ahí Que no puede ser Porque él Está prisionero Desde hace seis meses En una prisión Donde Se dedican A tener A los reos Completamente Incomunicados Ni siquiera Pueden hablar A ellos Y se dedican También A hacer limpieza De todos Estos naufragios De cargas De material Peligroso Material Radioactivo Tóxico O de riesgo Biológico Que ha caído En el mar Y que lo está Contaminando Con las filtraciones Entonces Tanto Banks Como el resto De los reos Su trabajo Su servicio Es bajar En submarino Y empezar A recuperar Este tipo De materiales Que están En el fondo Los hacen Descender Con unos Trajes de buzo Para profundidad Para alta Para Perdón Para Inmersión Profunda Y al mismo Tiempo Nos damos Cuenta Que Banks Sigue siendo Un tipo Que se preocupa Por los demás Un tipo Ejemplar Cuando uno De sus compañeros Por ahí Le entra El pánico Al descender A la oscuridad Él Lo agarra Como que Le hace Una cara De Tú calmado Y dice Los guardias Oye Este El Banks Está ayudando A su amigo ¿No? A este A este tipo Marica Que trae El traje Número Número Tres Y este Pues ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo tolera? Jefe Le dice No, pues El reglamento No, no dice Que esté prohibido Que los prisioneros Trabajen en equipo Nada más Prohíbe Que hablen Entre ellos Y seguimos Viendo En esta narración Como Como en retrospectiva Que están haciendo Los chicos Explicándonos Cuál es la misión Que Al entrar ellos Toda la narración De lo que estamos Viendo Nos lo está haciendo Apple A nosotros Como lectores En un recurso Que le permite A los Historiatistas Avanzar en la historia Sin hacer que Los reos Estén hablando Entre ellos Conforme van Ellos recuperando Unos tambores De material Tóxico Y subiéndolos A una plataforma Pues nos damos cuenta Que por ahí Una vez más Esta chica De cabello Verde Esta genetista Que es La doctora Le habla Al jefe De los guardias Y le dice Oye Pues este Dame noticias ¿Qué has hecho? ¿Ya hiciste lo que te pedí? Pues este No Pues todavía No A mí dame soluciones Te doy dos días Ni uno más Si no Yo voy a mandar Las fotos que tengo De ti Esas fotos Incriminatorias A los medios Y el tipo Pues aterrado Dice No Tú no te preocupes De que se hace Y mientras tanto Pues vemos que La secretaria de Banks Tiene un Afer Lésbico Con la doctora Por ahí Están Explicándole Su plan Mientras nuestro Héroe Está sufriendo Donde le dice No pues Este Este fulano Es un pederasta Este jefe De la De la Prisión Y si no hace Lo que yo le digo Pues se las va a ver Negras ¿No? Y lo que le estoy pidiendo Que haga Es que mate Al prisionero 990320 Que es Banks Al pasar Estos Estos Esta orden Nos damos cuenta Que este tipo Que está siendo Chantajeado Algo le instala Una de las plataformas Con las que recogen El material peligroso Del fondo del mar Y regresamos En este En este tipo De cortes De la historia Muy rápidos Al cumpleaños De Harrison Que es Harrison Banks Donde Él pues está diciendo Que Pues bienvenidos todos A la fiesta Que todo está muy bien Que se va a lanzar Como Candidato A las elecciones De alcaldía De De la ciudad Y vemos ahí Un flashback Cuando llega Una persona Un tipo ya De edad avanzada Llamado Archie Que le empieza a platicar De su mamá Y le dice Si mira Tu mamá Era una mujer Muy inteligente Era una mujer Muy innovadora Adelantada a su tiempo Que ella Mandó diseñar Golden City Como Como el futuro Dice Llegar un momento En el que La gente Va a querer huir De la inseguridad De las ciudades Y va a querer Venirse con nosotros Pagar precios Exorbitantes Por vivir en esta Ciudad De estado Flotante Y aquí está El futuro Archie La ciudad Va a ser Perfecta Entonces Pues Éntrale A la inversión Y vas a ver Que vamos a ser Ascarosamente Más ricos Y él dice Y tenía razón Dice El precio Por metro cuadrado En Golden City Es el más caro De todo el planeta Casi casi Como el municipio De San Pedro Garza García En Nuevo León El resto De América Latina Hagan de cuenta Pero flotan Entonces Lo que va a pasar Es que él está contento Con platicando Estas rememoranzas Estas remembranzas Perdón De la mamá De Banks Y todos muy orgullosos De esta gran ciudad Que es un triunfo De la clase alta Y mientras tanto Vemos que Durante los trabajos De los reos Haciendo Este Salvamento De toneles O de tanques De residuos Peligrosos En los que está Trabajando Banks Nuestro jefe De seguridad Hace explotar Unas cargas Que instaló Previamente Y empiezan A caerse Todos los tanques Encima de los buzos Que están trabajando Y este tipo Del traje número 3 Al que Banks Había ayudado Pues le grita Cuidado Y lo empuja Hacia el interior Del barco naufragado Este hombre Llamado Denzel Y él Es sepultado Por los tanques Entonces dice Oye Regresa este jefe De seguridad Y dice Bueno idiotas ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? No fingiendo demencia El tipo No pues no sabemos Se venció Por ahí El pontón Se cayeron Los tambores No 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 A mí no me den Este Escusas A mí me arreglan Esto Dice a ver ¿Quién se murió? No pues Nada más se murió Este Denzel ¿No? El otro prisionero Pues está vivo Pero necesita ir A la enfermería Y le pregunten Al caide Al jefe De seguridad De ver ¿Qué fue lo que pasó? No pues ¿Se dañaron los cables? No pero pues ¿Cómo que se dañaron? ¿Qué hiciste? ¿Lo sobrecargaste? No no Ni idea Yo voy a preguntar Va a salir ahí alguien Y pues yo me lo voy a Yo me lo voy a sentar ¿No? Porque ya sabes La culpa no es del jefe La culpa siempre es del subordinado Entonces hay que ver A quién le va a caer La papita caliente Nada que ver con la realidad Y mientras esto ocurre Otro personaje Que ya habíamos conocido antes Sor Lea Está llegando En su En su aeroplano A esta prisión Con una carga No solamente De medicamentos Sino también De las cartas Y de las De los mensajes Y regalos Que les mandan Los familiares A los prisioneros Y le dice El 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 director De la prisión Oiga Sor Lea Pues cómo es posible Ya le dije Que la gente Los reos No pueden recibir Estas cositas Ay pues mire Es que ya las traía Y pues ni modo Que me las lleve De vuelta Ándele No sea malo Ay bueno Bueno Usted siempre me hace Lo mismo Vaya Es un Es un premio Nobel de la paz Es una figura Política Internacional Que pues más vale Estar bien parado Con la muchacha Con la señora Perdón Entonces pasando Por la enfermería Dice ¿Qué le pasó a ese reo? Ah no No es grave Nomás tiene una pequeña herida En una tarea Pero pues estamos observándolo Y en ese preciso momento Va Recobra el conocimiento Ve por la ventana Lea Le grita Lea Dice Y le dice a su guardia Oye cállate No debes de hablar No no es que tengo que hablar con ella Que no puedes hablar con nadie Y ahí va esta mujer Altruista Como solo ella puede ser Y dice A ver Déjenme hablar con él Y le dice ¿Eres Banks? No no ¿Cómo es posible? Pues yo sé que Banks está en Golden City Mira dice Él es un impostor Entonces Yo no sé ¿Qué está pasando? Pero nada más Hazle esta pregunta Y aquí viene una cosa importante en la historia Banks le dice a Lea Lea Pregúntale quién es Goldie Tú sabes la respuesta Y te vas a dar cuenta Que él no la va a saber Y que él es un impostor Y yo soy el verdadero Banks Y ya se queda ella muy sacada de onda Y dice Pues ¿A qué te refieres? Dice ¿Cómo puedes tú saber eso? Es algo que a mí me dijo una niña Hace mucho tiempo Le vas a preguntar Y le dice Sí Te prometo que le voy a preguntar De esa manera Lea Ya También aparte de los chicos Sospecha que hay algo turbio Que el Banks que está en Golden City No es quien pensábamos Y vemos otro flashback Fíjense cómo cuando hay flashbacks La paleta de colores cambia Y se vuelve un tono así Muy cálido Amarillento Como tratando de recordar el sepia Pero sin serlo Más que nada Amarillos Rojos Naranjas Cuando Archie habló De la madre de Banks Ocurre esto Cuando Banks Cuando vemos este recuerdo Y nos damos cuenta Que es un recuerdo Compartido Entre Lea Y Banks Cuando los dos eran niños Y cómo Ella A partir de ahí De que De que se lo encuentra Perdido en algún lugar De la campiña Y le dice Ah mira yo te llevo a tu casa No hay problema Conozco un atajo Para que no te regañen Surge esta Amistad Romance de verano Como ustedes le quieran llamar Pero que Hace que Ella se dé cuenta Que ese hombre Que está en la prisión Es el verdadero Banks Inmediatamente Llama por teléfono Para Para darle un Hacerle un saludo Al presidente Banks Que está en Golden City Le dice Él No no entiendo Qué es eso de Goldie Por qué me preguntas eso No pues es que un presidiario Me dijo que te lo preguntara Y él dice Que él es el verdadero Banks Ah dice Sí sí Lo vi hace seis meses Es un mitómano Está medio loco Sí sí pero ¿Quién es Goldie? Sabes que estoy ocupado Luego hablamos Y evade la pregunta ¿No? Mientras tanto Nos damos cuenta Que de regreso En la prisión Llega de nuevo El jefe de seguridad Vemos que el guardia Que está cuidando a Banks Está dormido Y él lo encañona Y le dice Así cuides tu trabajo Durmiéndote No no Disculpe jefe Es que mire No no ¿Sabes qué? A la fregada Vete a dormir Y yo me quedo A cuidar a este hombre Oye ¿Qué hago con los correos Para los reos? A la basura Como siempre Y en ese momento Ya le dice ¿Sabes qué? Nadie se va a dar cuenta Que estoy aquí Aquí se acabó La fiesta para ti Porque aquí es donde Te vas a morir Entonces Dice Yo te iba a matar Estando bajo el agua Pero pues tu amigo Denzel te salvó Así que Hasta aquí llegaste Vemos que por ahí Le inyecta algo Pensando que Van a morirse Vas a morirte Y pues van a pensar Que fue por el accidente Y en ese justo momento Que está a punto De inyectarle el veneno Recibe una llamada De la doctora Cid Y le dice Sí, sí Estoy a punto De matarlo Oye no Espérate Eso no es lo que Habíamos hablado No me disputas Ya te estoy dando Tus órdenes Ya te pasé el GPS Así que Apunta esta dirección Y entrega el paquete Y lo que va a ocurrir Es que Recién salvándose De la muerte Banks Pues el jefe de seguridad Lo va a llevar En un trineo Al A unas coordenadas En este lugar Del Ártico Y dice Sabes que No alcanzo a ver Pero ahí viene alguien Y están dos personas En un trineo Esperando Para recibir El cuerpo de Banks Y llevárselo En otro trineo Lo suben A una especie De cañón Con ruedas Amarran El cadáver A una Con un cabo Y resulta que Ese cabo es un globo Que va a mantener Flotando El cuerpo de Banks En el aire Para que llegue Un aeroplano Y lo recoja Y entonces dice Bueno pues Ya esa es bronca De ustedes Yo cumplí mis órdenes Y le dice a uno De los personajes Que está en este trineo Donde fue a su encuentro Le dice el jefe de seguridad Bueno este Pues yo ya cumplí ¿Dónde están mis fotos? ¿Cuáles fotos? ¿De qué estás hablando? No, no, no Mina De que me digas Que dónde están mis fotos O me dices ¿Qué rollo? O mato a este vato Que está aquí Y en ese momento Nos damos cuenta Que esta chica Es Amber Esta asesina A sueldo Contratada también Por Six Para asesinar a Banks Cuando estaba por ahí En manos de la policía En el tomo anterior Y esta mujer A sangre fría Le echa el trineo encima Le tiran unos Un par de plomazos Y llega un oso Y se ceba Con el cuerpo De herido De este jefe De seguridad Que recibe Su merecido Como en la mejor Telenovela mexicana Y en ese momento Entra una comunicación Al recuperar el cuerpo De Banks Y le dicen A la doctora Zitz Ya tienes la carga Sí Aquí la tenemos Vamos a empezar Con el Pueden empezar El interrogatorio Cuando quieran Y ella le dice Al Al Presidente Banks Que está Usurpando su puesto Que pues adelante Se abre una comunicación Holográfica Muy cyberpunk Y en ese momento El Banks Que está en el poder Le pregunta Al verdadero Banks Que es el reo ¿Quién es Goldie? Y le dice Ah Veo que le acumplió Y te preguntó Sí dice Y sé que me la va a volver a hacer Bueno entonces Pues entonces No vas a poder contestar Porque tú no sabes Ah bueno Pero por eso mismo Te trajimos Para que se acabe Las desconfianzas Y a ver Dinos ¿Quién es Goldie? Y dice Pues no te voy a decir ¿Por qué? Porque es un secreto Que me dijo una niña ¿Cuál niña? Pues una niña Que conocí hace mucho Que me dijo No se lo cuentes Sabes que ya me fastidiaste Viene este golpe Este golpe Que le da El piloto del avión Y se empieza a hablar Empañonándolo con la pistola Pero Banks una vez más Haciendo uso De sus habilidades De combate Con cualquier arma Que se encuentre Cuerpo a cuerpo Le tira ahí Un golpe Con un arpón Al piloto El piloto dispara Suena Bueno Vean que genialidad No usaron Omatopeyas Pero realmente sentimos Toda esta trepidante acción En la que balacea Al piloto Lo mata Y el avión Está fuera de control Y de esta manera Banks se deshace De su agresor Aventándolo para afuera En el compartimento De carga Y aunque es un piloto Muy avesado Pues no logra Más que más o menos Tratar de hacer Un aterrizaje forzoso Para quedar atrapado En medio de la nada En la nieve Donde herido En la cabeza Pues parece Que se morirá Por el frío Y ahí termina Nuestro tercer Tomo de Golden City En el clímax De la historia Y ahora sigue Gil Si Y nos faltó Al final de ese tomo El que pasará Con Banks No se pierda En el próximo episodio Y arrancamos Ese próximo episodio Que es el tomo 4 Que se titula Goldie Y arrancamos Con una escena En donde vemos A una chica Que está tomando Fotografías en el bosque Justo cuando ve Como se estrella El avión En el que había logrado Escapar Banks Y vemos que Banks Está inconsciente En la cabina Del avión estrellado Y tiene un flashback De unas vacaciones En su juventud Y en donde está Con Sor Lea Y los dos de niños Están en un lago Y vemos que Banks Le entrega Una talla en madera De Golden City Y Lea comienza A llamarlo Gold Como diminutivo De Golden City Y acaba siendo Un secreto entre ellos Y le pide Que jamás se lo cuente A nadie Entonces La madre de Banks Llega Y vemos que lo regaña Por estar jugando Con Lea Otra vez Y Banks Despierta Ya en el presente En la cabaña De la chica Que lo rescató De esos restos Del avión Y la chica Ya había visto Que Banks Trae un tatuaje De presidiario En el brazo Por lo que inmediatamente Deduce que se trata De un preso fugado Aunque pues al parecer No le importa demasiado Entonces vemos Desde una montaña En el bosque A esta asesina Sueldo Amber Y está vigilando La cabaña Y vemos que se comunica Con su jefa Con la genetista De Golden City Para contarle Que ha encontrado A Banks Aunque no se encuentra Solo Está en compañía De una chica Entonces Amber Y su compinche Empiezan a dispararle A la cabaña Con rifles de francotirador Tratando de matar A Banks Y a la chica Pero ellos logran Esconderse detrás De unos muebles Hasta que les disparan Un misil Con un lanzacohetes Y Banks y la chica Pues apenas logran Salir de la cabaña Antes de Antes de que explote Entonces la chica Que por cierto Creo que nunca sabemos Su nombre Se lleva a Banks A un cobertizo En el bosque Donde tiene escondido Su hidroavión Y logran escapar Milagrosamente en él Antes de que Les acaban Parando otro misil Entonces cambiamos de escena Y vemos otra vez A los chicos saqueadores Y la niña Está observando Al doble de Banks Que está en Golden City Al usurpador A través de De esas gafas virtuales Y de la cámara Que tienen instalada En el penícano En el En el En el primer tomo Sin embargo Los chicos se sorprenden Porque no entienden Cómo puede ser Que el hombre Que ellos conocieron Y que se supone Que está en una prisión De máxima seguridad En el polo norte Cumpliendo además Una cadena perpetua Esté en Golden City Entonces se preguntan ¿Quién es? ¿Qué hace ahí? Y en eso llega A su chabola Banks Que les hace Pues la misma pregunta Y de hecho Les dice Que a él le gustaría Saber quién es Ese usurpador Que está tomando Su lugar en Golden City Y Banks Les pide Que lo lleven A donde están Los restos Los restos De los hidrojets Que son esas motos De agua De los dos policías Que se mataron En un accidente Tratando de capturar A los chicos En el tomo 1 No sé si recuerdan Entonces los chicos Le explican Que Mifa Ha desaparecido Desde hace 5 días Por lo que Banks Les promete Que va a ir A buscarla Primero Entonces parten En el hidroavión A buscarla Y desde el aire Ven la barcaza De Mifa Que está en un hangar Abandonado Bajan a tierra Para investigar Y entre los restos De la barcaza Se encuentran El puñal del chacal Digo el cuchillo Básicamente del chacal Entonces Banks Y los chicos Se lanzan Otra vez En el hidroavión A la guarida del chacal Que está escondido Tiene un faro Abandonado Y Banks Logra sorprender Al chacal Y se acaban enfrentando En una pelea Cuerpo a cuerpo Pero el chacal Tiene una boa gigantesca De mascota Que acaba inmovisando A Banks Y el chacal Le cuenta entonces Que vendió A Mifa A Madame Julia Que es la madame De un burdel Que se llama El Lake Palace Y justo cuando está A punto de darle El tiro de gracia Lo rescatan los chicos Que le dan un golpe Con un remo En la cabeza Al chacal Lo dejan inconsciente Y matan a la boa De un faro Entonces el burdel Donde vendieron a Mifa Es un club privado En el que solo se puede entrar Si tiene un carnet de socio Por lo que Banks Pues reanima A este tipo Al chacal Para que los ayude A entrar en el burdel Pero el chacal Logra escaparse A través de un muro A través de un muro giratorio Que es un recurso Medio trillado Digo yo Entonces cambia la escena Y estamos ya En este burdel En el Lake Palace En donde Madame Julia Recibe una visita Al chacal Que quiere hablar con ella Y Madame Julia Le reclama al chacal Que la chica Que le vendió Pues es más cabezota Que una mula Y que se niega A subir con los clientes Y que ya ha atacado A varios De hecho tuvieron que acabar Encerrándola Para que ya no Ya no agreda A nadie más Para que ya no trate De escaparse Entonces el chacal Desata a la chica Y le dice a Madame Julia Que si no le sirve Pues entonces se la va a llevar Y los guardaespaldas De Madame Julia Se encañonan al chacal Uno de ellos Leita la máscara Y descubrimos entonces Que se trata en realidad De Banks Que se estaba haciendo Pasar por el chacal Para poder entrar En ese burdel Entonces Banks y la chica Logran escapar Y saltan por una de las ventanas Del burdel Hasta caer al mar En donde los recoge El hidroavión Con los demás chicos Entonces ya en los muelles Vemos un extraño Encapuchado Que ve el hidroavión Y inmediatamente Roba una moto voladora Y se lanza A perseguirlos A bordo del hidroavión Le cuenta a Banks Donde están los hidrojet Que están en una cloaca En esa zona portuaria Y también le dicen Que cuando lo encuentren Pues van Va a ver Que están en muy mal estado Que no hay mucho Que hacer con ellos Y en eso llega Ese extraño Encapuchado Que los venía siguiendo Y los encañona Y cuando se quita la capucha Pues vemos que es Griffith El jefe de seguridad Que logró sobrevivir A ese atentado A esa explosión Que le hicieron En el catamarán De Banks Y que al principio Pues está convencido De que la trampa De que la trampa Pues fue cosa de Banks Y Banks le explica Que él no fue Que él estaba en presidio Y que por lo tanto Es el que le tendió La trampa Debió de haber sido Su doble En Golden City Y Griffith le cree Porque Griffith Conocía a la madre De Banks Y la madre de Banks Ya le había dicho Antes de morir Que una vez que Banks Heredara El grupo Banks Que su vida Estaría Pues en un grave peligro Y le hizo prometer Que siempre lo cuidaría Y también le dijo Que si algún día Su hijo estaba en problemas Que contacten entonces A un tal Norman Tuller Que es el arquitecto Que construyó Golden City Que es el único Que puede ayudarles Y por lo tanto Se deciden A ir juntos A buscarlo Y este Norman Tuller Supone que ahora vive En un puerto De pescadores Que quedó sepultado Bajo toneladas de agua Por culpa de esos Deshielos de los polos Y cuando llegan Descubren que murió Pero le entregan a Banks Un libro Que este arquitecto Dejó para él En caso de que alguna vez Viniera a buscarle Y eso es un libro De Victor Hugo Entonces Banks abre el libro Y encuentra Que el último verso De un poema Está subrayado Y dice El ojo estaba Dentro de la tumba Y Banks está convencido De que el arquitecto Le está enviando Algún tipo de mensaje Póstumo Por lo que Se acaba lanzando A buscar la tumba De este arquitecto Que está Nada más y nada menos Que en una iglesia Sumergida De ese pueblo Entonces buceando Logra encontrar Los restos de la iglesia Y de la cripta Encuentra la tumba Abre Abre esta cripta Y se encuentra Con el esqueleto El arquitecto dentro Y el esqueleto Tiene una prótesis ocular Que dispara un láser Que impacta En una de las estatuas De la tumba Que es una estatua De Caín Y acaba abriendo Un pasadizo En la base de la estatua En donde encuentran Un disco Oye Gil Eso no está Demasiado rebuscado No está como Las películas De Nicolas Cage Donde sale Buscando el tesoro Una cosa así Que reflejo De la luz Que va a sacar Un pasadizo Que te vas a llevar Es lo que te decía Al principio Tiene mucho de folletín También la historia Muchas cosas Muy rebuscadas También Esto era muy Del llanero solitario Cuando el sol Baje Y den el pico Del águila A las 3 de la tarde Del 1 de septiembre No me manches Cómo se fue todo eso Además Al final Se ve tan forzado Precisamente Porque no tiene La mayor relevancia Para la historia Lo único que hicieron Fue alargar la historia Varias páginas más Ándale Porque lo único importante Era que recibiera Ese disco Que es el que encuentra En esa base De la estatua Se la podían haber hecho Llegar por otro medio Más convencional Y quedaba mejor La historia Pero supongo Que era también La idea era Alargar poco el top Entonces ya de regreso En el hidroavión Meten el disco En la computadora Y descubren Que contiene un mensaje De la madre de Banks En donde le da Instrucciones En caso De que algún día Este en peligro Entonces en la grabación Su madre le explica Que hay un pasaje Secreto Un pasadizo Que no consta En ningún mapa Que lleva al interior De Golden City Pero cuando están A punto de llegar A la parte En donde le explica Cómo encontrarlo Se incendia el disco También Misteriosamente Y se destruye Y con eso Es como cerramos Ese cuarto tomo Y nos vamos Al quinto tomo Que no hay quinto malo Oye las portadas Qué bárbaras Todas azules Todas con un solo elemento Aburridísimas No se vayan con la finta Con las portadas Porque ya leyendo Porque ya leyendo el cómic Pues ya es donde viene Todo el entretenimiento Y lo primero que vemos En este tomo Es a Banks Colocándose una especie De traje de policía Ahora sí ya listo Para efectuar su plan Se va en esta moto Que habían dejado Los policías Que ya habían reparado Y ya entra A Golden City Y ahora sí que Entra como Juan Por su casa Se mete ahí A un lugar Y de repente Se dan cuenta Ahí las autoridades Oye llegó una patrulla Pero pues no nos dio Los códigos Qué onda No pues vea Checa Revisa A ver qué pasó Ya le dicen Es un código viejo Pero funciona Ándale Le dicen a uno De los de la Marina No pues ve a checar Y ya ve ahí A Banks Que está llegando Que trae como una especie De parece como Un traje de buzo Porque tiene un casquito Que no le deja ver Bien el rostro Y se mete ahí Como en un almacén El almacén Mis respetos Porque está bien Padre dibujado Ves todos los detallitos Todos los elementos Tubos de gas Un escritorio Donde hay unas pinzas De corte Que más adelante Se van a usar Unas escaleritas Un carrito Parece de un videojuego Sí Todo bien funcional Y que sabes Donde puedes agarrar cosas Ándale Parece como de esos Escenarios de RPG Así tal cual Pues ya este Banks Ya ven que es muy buen peleador Le pega al que lo estaba persiguiendo Lo deja encerrado Ahí en un almacén Y dice No pues es que me van a perseguir Si sigo con esta ropa Mejor me cambio Y en eso nos quedamos Cuando regresamos Con los chavitos Este lugar Están reunidos Ahí con el jefe De seguridad Están arreglando Ahí el piso De madera Que les había roto El otro fulano Que quería matar A Banks Y así Platicando ¿Qué crees que pase? No pues quién sabe Si puede hacer las cosas Pero pues yo les ayudo Aquí a arreglar Arreglar el piso Que les pidieron Y de nuevo Nos vamos a Golden City Y entonces nos damos cuenta Que Banks Ya se cambió Ya agarró el carrito Que habíamos visto previamente Que era como una especie De técnico De mantenimiento Y ve que está su secretaria Por ahí ¿No? Dice ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué hace ahí? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué estas horas? Debería estar trabajando ¿Qué niña es esa? ¿Qué lleva de la mano? ¡Qué raro! Pues ya ¿No? Va hacia su casa Que era el plan de Banks ¿No? De recuperar su lugar Y ya toca la puerta Y está la sirvienta Y sí dígame No pues es que Me mandaron para arreglar El lavavajillas No pero no está roto Sí aquí llamó la señora Y me dijo que iba a arreglar Ah pues déjeme le pregunto Y entonces se va a la sirvienta Deja abierta la puerta Malamente Porque pues la debió haber cerrado Pues ya sabe Banks Que es bien bruta Y que iba a dejar abierta la puerta Y mete a la casa ¿No? Deja las cosas rápido Abajo de la cama Y se empieza a cambiar Y mientras tanto Está su esposa Y sí Oyeron bien Dije su esposa ¿No? Como la que era Una especie de robot Está ahí en la alberca Y lo mismo ¿No? Cuando Banks la ve entrar Que le dice ¿No? Este Viene un fulano A arreglarle la La El lavavajillas ¿Cómo no? No puede ser Es un error Y está bien Entonces ahorita le voy a decir Señora Entonces ella sale de la alberca Y Banks se queda así ¿Cómo? Jessica ¿Qué haces aquí? Le dice Jessica ¿No deberías estar en un En una plática Ahí en tu reunión? Y dicen Sí Lo que pasa es que Me vine a cambiar Y ya ¿No? Ya anda con su trajecita Ahora sí De nuevo Con todo el estilo Banks Este un traje negro ¿No? Con su copetillo Empieza a ir a su empresa Y dice Ah pues si van a estar En una reunión Ahorita es el momento Perfecto para ir a mi oficina Y buscar ese pasadizo Secreto que decía el video Y mientras tanto Vemos que la policía Aquí en Golden City Pues aquí sí trabajan Seguida se dan cuenta De que hubo ahí algo ¿No? Un raro Se dan cuenta De que la patrulla En la que había llegado Pues todavía Era de los policías Que habían desaparecido Hace unos meses Que está recién arreglada Se dan cuenta De que entró ahí Alguien infiltrado Le hablan al alcalde Le dicen Oiga ¿Qué cree alcalde? Pues es que Se metió un vato Ahí clandestinamente Y pues vamos a tener Que cerrar la ciudad Para encontrarlo Y mientras tanto Bugs está en la oficina Anda buscando ahí Donde podría estar Este El pasadizo ¿No? Ah y se encuentra Y se acuerda ¿No? De que De que había una pista En el mensaje Que le dejaron Y este Ya hay un pequeño dibujo Ahí de Golden City Y empieza a tocar así Como el dibujito Las profundidades del dibujito Y se abre el pasadizo Hay un reconocimiento De ADN Y está padre La parte En la que En la que se abre El pasadizo Porque nosotros Veíamos una especie Como de símbolo circular Y el símbolo Pues empieza a ser Como hacia adelante Y deja Deja ver Una especie De asiento De asiento elevador Y lo lleva hasta Las profundidades Y ya no sabemos Que pasa con Banks Porque nos llevan Nuevamente Hacen un corte A la cabañita Esa donde vivían Los chavitos Donde está el jefe De seguridad Y se empiezan A dar cuenta Que cierran Cierran Golden City Está cerrada la ciudad Entonces deciden Mandar al pelicano A espiar Y mientras tanto La negrita Mifa Les empieza Empezamos a ver Un flashback Que ahora trata de ella Y este Y les empieza a platicar ¿No? Que como mataron A su mamá Y entonces dice El jefe de seguridad No pero Si no es que fueron Los de la policía De Golden City Y mi mamá se fue Ahí a buscar Este fortuna Y la mataron La mataron a la mala Y no 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 Esa es una acusación Falsa Y ya le dice No es Este Nosotros nos dimos cuenta Que el que verdaderamente Mató a tu mamá Fue el chacal Como que el chacal El que conocemos Si ese mero No puede ser Y este Ya no Cortead nuevamente El pelicano está arriba De Golden City Y este Y nos va llevando A ver que está haciendo La esposa de Banks Que ya la sirvienta Le dice Oiga me encontré La ropa del técnico Abajo de la cama Como que la ropa del técnico Y ya la esposa Le habla a Banks A su reunión Y le dice Oye que crees Pues que encontramos Una ropa ahí Alguien se metió No vaya a ser Que se haya metido Tu doble No puede ser Él está en la cárcel Pues checa bien Porque A ver déjame ver Déjame A lo mejor Si es mi doble A ver Vamos a revisar A ver que pasó Y ya no Se sale Banks De la reunión Pero pues el alcalde No lo deja Tienes que venir A platicar De algo Y entonces Vemos al verdadero Banks Que llega A las unidades Ahí de Golden City Donde hay un laboratorio Donde están clonando Gente Que está padrísimo Me encantó Como dibuja Esas como probetas ¿No? Donde están los Los clones Ajá Y ya hay una señal De alerta Y se da cuenta Ahí la genetista Que pues trabajaba Con la mamá De Banks Jessica Que estaba haciendo Pues el primero Cree que son clones Ya luego ven que son Entidades biológicas Sintéticas Y dice Ah pues es como La que me habían puesto Que iba a ser mi esposa A la que rescaté Y este Pero le dispara ¿No? Y le dice Bienvenido Mr. Banks Así tal Tal Cual villano De James Bond Y el Banks Igual así tal Cual villano De James Bond Agarra una computadorcita Así se la avienta Las balas caen En una especie De cámara Que tenía líquido El líquido se derrama Y eso permite Que Banks le quite el arma ¿No? Y ya la amenaza Y a ver ahora sí Me vas a decir ¿Qué onda? ¿Quién era mi mujer? ¿Quién eres tú? ¿Qué han estado haciendo? Y pues ya La genetista le revela Cómo estuvo la onda Y aquí está padre Porque este flashback En particular Comienza con estos tonos amarillos Pero pronto se va haciendo A color Como si nos Nos transportaran Al pasado Y ya empieza a platicar De la relación Que tenía La genetista Con la mamá de Banks Pues que era una mujer Que tenía un plan Impresionante ¿No? Le cuenta todo Lo que quería Hacer de Golden City Pero también tenía Un plan De que Pues quería embarazarse ¿No? Pero no quería Tener ahí A un machín Que la embarazara Sino quería que ella Al tener esos conocimientos De genética Le hiciera un hijo Pero un hijo así De probeta Y le platica ¿No? Cómo iba a formarse La ciudad Que iba a ser Este paraíso fiscal Que iba a estar Llena de millonarios Que iba a tener Esta farmacéutica Con la que iba a hacer Mucho dinero Para que ella pudiera Hacer sus investigaciones Pero pues sabe Que los millonarios Siempre tienen Muchos enemigos Entonces le confía Esa 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 misión Para que también La ayude Para que sea así Como su segunda Al mando Y ya una vez Que está embarazada Lo que pasa Es que llega ahí A ver O están criando Al gen Al doble De Banks Que la finalidad era Pues tenerlo así Como un clon Por si le pasaba Algo a Banks Que no sé Se llegara a cercenar Una mano O algo así Pues le quitaban La mano al clon Y se la ponía Si necesitaba algo O sea era un ser Ahí de repuesto Un clon Ahí para Por si le pasaba Algo a su hijo Pero ya embarazada Le sale como El instinto maternal Y llega ahí A visitar La oficina De Kate La oficina De laboratorio De Kate Y la Kate Pues empieza También A sacar Su instinto materno Con el Pequeño clon Y hasta Le llama Harrison Igual que El otro Harrison Y ya Entra a ella La mamá Y le dice No Yo te prohíbo Que le hables así Ha sido un error Ha sido un error Tener clones No puedo tener Un doble Para mi hijo Y ahora Ya he cambiado Ya soy Una mujer Que ve las cosas Desde una perspectiva Diferente Con la maternidad Sabes que mejor Deshazte de él Y este Puedes hacer que no sufra Cuando lo mates Si no No te preocupes Yo me encargo Pero Pues ella ya se había Encariñado con el El chiquito Ay Toy Y se lo lleva Se lo lleva el hermano Que no podía tener hijos Con su mujer Y ya lo crían ahí Pero el hermano Pues no vivía De forma acomodada No vivía en una ciudad Con un trabajo común Este Ganaba poco Y ya ese pequeño Banks Pues se fue creciendo Hasta que Llegó a hacer El mismo trabajo Como desolador Que tenía el papá Todo eso le platica A Kate Y el otro Por estar distraído Pues no se da cuenta Que llega Su doble Su clon Por atrás Y lo amenaza Y ya ¿Cómo sabías Que estaba aquí? Pues que Jessica Me dijo Que mi doble Había entrado Y me imaginé Que podría estar por acá Y se empiezan A pelear Y ahora sí Que esto es Lo que le da El nombre Al tomo Que estamos leyendo Que se llama Banks contra Banks Y empiezan a pelearse Pero igual Banks se distrae Y llega La genetista Kate Y le pega Con un cachazo Ahí del arma Y ya desmayado Se lo llevan Y ya entonces Planean A ver Que vamos a hacer A donde lo llevamos Y en eso Está la policía Buscando Al otro doble Y ya lo que dice No pues es que Si lo dejamos por ahí Ya que lo agarre La policía Y ya que se encarguen De él Y ya vemos Que hacemos Porque si no Pues tenemos Una policía Bien efectiva Y van a encontrar Los laboratorios Entonces hay que Llevárnoslo a otro lado Y en esas andan Cuando el pelícano Como tiene esta cámara Y envía la señal A la computadora De Apple De los chavitos Y ahí se están Dando cuenta De todo lo que Está pasando Pues ya Vemos una imagen Donde se llevan A Banks Se la lleva La policía Y Banks se da cuenta De que el pelícano Anda por ahí Y les hace señas Y ya es También aquí Muy sacado De la manga Y que Que señas son esas Ah Y dice el jefe De seguridad Lo que pasa Y es que mi hija Que era sorda Hacía este Lenguaje de señas Y él se llevaba bien Con mi hija Y aprendió el lenguaje Así Y dices Ala O sea este tipo Sabe todo Es más Si tuviera navaja Sería MacGyver Pero pues se los compras Porque quieres Seguir viendo Que va a pasar Con lo fácil Que era Aventarle un mensaje A la boca del pelícano Y ya nos quedamos Con que Este Pues están viendo Cómo van a resolverlo Del doble Están con el alcalde Y a poco lo conoces Si no Es que hace unos meses También quiso pasarse por mí Y este Hay que hacer algo Hay que hacer algo No podemos ya Tener a este fulano Ahí que esté reincidiendo En su crimen De querer Hacer cosas en mi nombre Y en eso están discutiendo Cuando vemos que La asesina suelo Vuelve a entrar en acción Y se da cuenta Que por donde estaba Pasa la Pasa Mifa Que es la negrita Con el jefe de seguridad Estaban tratando De evitar un crimen Y hay una escena Bien padre Donde se ve que va La lancha Así a toda velocidad Y como iban a chocar Con un barco Se dobla así Como que dribla A una especie de Que sería Como de subidita Una rampa Como una rampa Andale Y sale volando No de mucha acción Eso si Las escenas de acción Están padrísimas Se ve bien de película Si porque Porque se habían enterado Se habían enterado Que una niña Iba a llevarle Un regalo Pero que la niña Estaba preparada Genéticamente Para explotar Cuando le fuera A dar el regalo A la hermana Lea Ya el jefe de seguridad Llega Y donde esta la hermana Lea Tenemos que evitar Que la exploten Que la maten Llegan con la secretaria Que era la niña Que andaba de la mano Con ella La que había visto Banks Que la traía de la mano Y este Y no pues ya Es que nadie la va a detener Va a explotar la niña Lo siento Ya la ve a lo lejos Y otra vez Así al estilo De película de acción Como si fuera Ethan Hawke Se lanza así En una cuerda Directo Donde esta esa niña La agarra Caen en el agua Y explota La niña Y se sacrifica Y este Y Mifa Pues se cae Es de Karate Kid 2 Eso de deslizarse Por el cordón Donde están Las lámparas De papel Eso es de Karate Kid 2 Tal cual Tal cual También En la confusión Mifa cae Y aprovecha La asesina suelo Y donde esta este tipo Y le enseña La foto de Banks Dice No pues No lo he visto Nunca Como de que no lo has visto Ahorita vas a ver Como si lo vas a Te vas a acordar Y ya los periodistas Ahí diciendo No pues Este Se murió la niña Y llegó un valiente Y se sacrificó Para que Con su vida Para que Nos salváramos Todos Entonces no hay heridos Ni nada Y entonces Regresamos a esta escena Donde está el alcalde Platicando Pues me imagino Con los segundos Con los jefes De este lugar De Golden City Y deciden Que tienen que eliminar A Banks Que no pueden tener Ahí alguien Alguien que esté A este criminal Que esté En Golden City ¿No? Porque pues al enterarse Todos los ricos Que hay un criminal Ahí peligroso Pues no les va a gustar Y mejor ¿No? Hay que eliminarlo Y deciden ejecutar A Banks Esa misma noche Y nos dejan así Con eso ¿No? Con esta información De nuestro protagonista Podría morir Una vez más Una vez más Sí ¿Qué pasará Con Harry Convall? Llegamos al último tomo Que vamos a reseñar En este programa El número 6 Titulado Jessica Donde Como dices Estamos ya En la recta final En ese momento Regresamos A este A este Barrio En el que Viven En la sociedad costera Los muchachos Y está por ahí El Mifa La tiene encañonada El ayudante De Amber Y le pregunta Le dice A ver ¿Dónde está Este tipo? No Pues no sé Yo no lo conozco No ¿Cómo que no lo conoces? Dice Ah basta de juegos ¿No? Amber Amber es una mujer Que pues es de pocas pulgas Pero hasta ahora Parece que no ha podido Cumplir su misión Y le interesa mucho Porque no lo hemos dicho Pero Amber tiene un niño pequeño Y realmente Una situación económica Muy complicada En la que ella está buscando Puntar 15 mil dólares Para pues darle Una mejor Un mejor futuro A su hijo Es una madre de familia Aunque también es una asesina Sangre fría Entonces dice Mira Este Vamos a hacer las cosas rápido ¿No? O sea Dime En dónde está Este Dice Le dice Me hice asesina sueldo Para alimentar a mi hijo ¿No? Entonces Es lo más valioso que tengo Y estoy dispuesta a todo Entonces Dime Dónde está Tu abuelo en la cabeza No Pues está en el Lake En el Lake Palace Regresamos a Golden City Donde Está La doctora Y la Secretaria de Banks Hablando Con este Hermano Gemelo Malvado Que ha usurpado Su lugar Este clon Resentido Porque no tuvo la vida Que él creía Que merecía tener Cuando suena el teléfono Y le dice ¿Sabes qué? Ya localicé Al 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 Tipo que me Encargaste Matarlo Y pues está Escondido en Lake Palace Ah no no Le dice Estás equivocada Él está en la prisión De Golden City ¿Cómo? Sí Y ahorita en la noche Lo van a matar Como vimos en este tomo Que acaba de terminar El anterior Entonces Gracias por nada Bye No no nada De que bye Dame mi dinero ¿Qué onda? Pues pedí un préstamo Pues eso no es bronca mía Y así muy Muy con sangre fría Y este Como hemos visto Que Sid Se deshace rápidamente De todos los testigos Incluidos Quienes le hacen El trabajo sucio Pues ya le valió Que eso Amber Y en ese momento Mifa le dice ¿Sabes qué? Tanto a ti Te están Te están Quedando a deber Dinero Como a mí Entonces ¿Por qué no nos unimos? Secuestramos a Banks Y pedimos rescate Por él Ah caray Espérate Espérate Esa idea No es tan mala Y en ese momento Llega este pequeño niño Que es el El Este Hijo de Amber Como que Amber No quiere que esté ahí Que vea a Mifa El niño Muy inocentemente Dice Ah Están jugando A los vaqueros Y a los indios Y Mifa le dice Este Oye pues Libérame Este Ah sí Yo con una navaja No niño ¿Dónde sacaste la navaja? Ah pues me la dio un amigo Y bueno En ese momento Resulta que unidos Por la necesidad económica Mifa Se va a aliar A Amber Y a A este tipo Que es su compinche Su ayudante Que le arregla las cosas Y se van a ir Con ella Para Encontrar esta solución Que le está proponiendo Para su problema económico Hacemos un corte Vemos esta plataforma Petrolera Aparentemente Convertida En un hotel Casino En el que El chacal Ha estado jugando Al póker Con una suerte Extraordinaria Y está enfrentando A un auténtico Jugador De Texas Hold'em Póker Porque trae su sombrero Es Un vaquero Así Medio Medio Americano Y Hacia allá Y está llegando Mifa A su A su casa Cuando llega Le dice Mira Vamos a aprovechar La cámara Que tiene montado Este Montada Este pelícano Y él Nos va a ayudar A lograr Lo que queremos ¿No? Así vamos a entrar A Golden City Sin meternos en problemas Y darnos cuenta De todo Le dice Oye Le dice uno De los De los chicos Que Vienen con Mifa ¿No? Oye Estás loca Trajiste unos asesinos ¿De qué estás pensando? Pues es que fue Lo único que se me ocurrió Para escaparme Entonces Pues Vamos a ver Cómo le podemos hacer Para rescatar A Harrison Y en ese momento Ella se lleva Una pistola La que le dio El chacal Después de aquel Rollo de los cocodrilos Que vimos en el primer tomo Y pues Se escapa En la barca De Amber Y Amber Ya se queda por ahí Y ya se queda Con los chicos Dice Oye Pero pues ¿Cómo la arregló? No Pues este La arregló La arregló Apple Y Mifa Que sigue Obsesionada Con vengar La muerte De su madre Pues va a buscar Al chacal Al faro En el que vive Lo encañona El chacal Saca su puñal Digo Su cuchillo Lo usa Para atacarla Y en ese preciso instante En que casi Ya tiene A tiro El chacal A Mifa Para matarla Llega Nuestro estereotipo De vaquero Jugador De póker Le tira Un disparo Por la espalda Al chacal Y le dice ¿Sabes qué? A mí ningún vato Me gana el póker Tantas veces Este tipo Me peló Trae un dineral Encima Pero pues Me robó Ese dinero Es mío Porque hizo trampa Y yo quiero saber Quién es La persona Que está abajo De la máscara Le quita la máscara Y nos damos cuenta En una Increíble Giro De la trama Que es una Persona Medio extraña Con rasgos Un poco Simiescos De pelo rojo De ojos amarillentos Dientes muy prominentes Que despierta Aún a pesar De tener un golpe En el pecho Y empuja Al vaquero Que cae Y muere Empalado Por ahí En los En los maderos Afilados Que hay a pie Del faro Y empieza a decir Yo quería salir Quiero salir Quiero salir Al exterior Y vemos otro flashback En que la malvada Doctora Zitz Ha continuado Sus experimentos Macabros Ribofón Creando un ente Que es mitad Simio Mitagumano Que no le ayude En nada A la trama Pero bueno Así que hice Eso también Está forzadísimo ¿No habrá? Sí hombre Este Toda esta explicación Que da de que Yo he demostrado Que la evolución Es un mito Y que se puede brincar Entre las especies Porque el doctor Moro era mi abuelo ¿No? Eso no es Sí Y obviamente Cuando Cuando este es el momento Climático De la historia Del chacal En que Cuando le da la comida Pues él Le jala el brazo A la doctora Zitz Le quita las llaves Se sale Dice No No te vas a poder Escapar De Golden City Pero como es mitad Chango es muy bueno Para trepar Y después de recorrer Todos los ductos De ventilación Sale al exterior Lo confunden No sé por qué Con un mono No es tan simiesco Como pudiéramos pensar Y se escapa En un pequeño aeroplano Que justamente En ese momento Pasaba por ahí A tiempo Para que lo agarre Del flotador Le avisan Al aeroplano Hace una pirueta Y lo hacen caer Al mar Y desde Desde la orilla Estos Estos cazadores De chatarra Recolectores de chatarra Que hemos visto Desde el inicio Que la gente Que se dedica A andar viendo Lo que recoge Para revenderlo Lo ve caer Lo empieza a perseguir Y este hombre Mono Híbrido Logra escapar De ellos Causar un choque Y recoge La ropa De uno Para desde ese momento Ocultarse De la mirada De los hombres Y escapar Y ese recuerdo Es el último Que queda En el chacal Este trágico Hombre Mono Híbrido Y Mifa Al ver Que trae 20 mil dólares En la bolsa Dije Dice Pues bueno Ya lo mataron Y al Poco el dinerito Y estamos de nuevo En Golden City Con Con Banks Quien ya ha sido Sentenciado a morir Y dos Policías De Golden City Se lo llevan Se lo van a llevar En un En una especie Como de Este Transporte Como un tipo De jet Sin alas Y dice Bueno Pues te vamos A ejecutar Y para que nadie Encuentre tu cuerpo Te vamos a llevar Tierra de Una vez más Vemos la presencia De este pelícano Con su cámara Que está Siguiéndolos Y desde La transmisión Amber Y los chicos Pues están dando cuenta Que a donde A donde se lo están Llevando Y dice Y ahora Que Pues ahora Vamos por Él Porque Pues él Es nuestro Boleto Para sacar El baro Y mientras Tanto Ya Entra Alejándose Mientras se alejan De Golden City Los pilotos Dicen Oye Tengo una idea Muy buena Colega ¿Por qué En vez de ejecutarlo Nosotros Rápidamente Se lo llevamos A mi carnal Porque Le vamos a hacer Unas cajerías Entre ricachones Y ellos Lo van a matar Y así Nos ensuciamos Las manos ¿Por qué no En lugar de Matarlo Rápidamente Como sería Lo más Razonable ¿Por qué No nos Complicamos Y lo llevamos A una isla Descienda Donde hay Unos tipos Que cazan Hombres Los juegos Del hambre ¿No? Sí Pues es que No No hay necesidad De que veamos Que Austin Powers Bajó A la tina De tiburones Nomás Hay que cerrar Y De ir Con nuestro Malvado plan Pero bueno Digo Aquí estamos Ya donde Donde estos Pilotos Le dicen Al camarada De uno de ellos Este ¿Sabes qué? Pues aquí te tenemos Un Es su primo Le dice Pues aquí te tenemos Uno Uno nuevo Ah sí Bienvenido Y Amber y su Compinche Ya están Con este Bote tipo Herradura Muy cerca De esta isla Recordemos Que el pelícano Pues le está Diciendo Dónde está En este mundo Que todo parece Que ocurre En el mismo archipiélago ¿No? Todo ocurre A unas pocas horas De distancia Unas pocas millas Náuticas ¿No? Lo único que hemos visto Que más lejano Es el polo norte En la prisión Pero bueno Todo está aquí En cortito Entonces llegan Y a ver Ustedes ¿Qué quieren? No veníamos A bucear No, no, no Rúmbale Esto es propiedad Privada Y mientras el pelícano Está observando Y transmitiéndoles La información Ellos se preparan Para entrar a la isla Y recuperar Al buen Banks Y cobrar por él Pero no contaban Con que este Nuevo Villano Del tomo Que parece como una especie De samurái Un japonés Los está observando Con una cámara Y dice Oye Esos dos se ven Esa chica Amber se ve Que también podría ser Una buena presa ¿Por qué no la capturas Si le hacemos parte De nuestro juego Macabro Que es un Fumanchu Y sí Todo un Fumanchu Nomás le faltan Las uñas largas A este bar Entonces A todos estos ricos Que están aquí Con las geichas Pues va a empezar El juego Preparen sus tableros Porque No se van a molestar En andar corriendo Tras de ellos Con pistolas O arcos Desde la comodidad De un tablero Van a ir activando Trampas Ingeniosamente Instaladas En toda la isla Y de esa manera Nuestra Amber Está ahora Convertida En antiheroína Pues va a ayudar A Banks A salir de esta reja En la que los tienen Al principio En un tanque Les quitan el agua Les abren una compuerta Y corran Y Max Por ahí también Le va a salvar la vida Son un par de De vaya De superhéroes Desde James Bond Y Lara Croft ¿Por qué no? Bueno De repente Salen las arañas Venenosas Cuya picadura Es mortal Así que yo te voy a salvar Y salen de la mina Y encuentran por ahí Cuatro tubos Cada uno Con un ícono Muy particular Este Que nos indica La horrible forma De morir Que les espera Y dice Cuidado Ahí vienen unos drones De combate Y él una vez más La salva De estas lanzas Que salen De la pared Como si fuera Indiana Jones Abren rápidamente Una compuerta Se escapan Por ahí La cierran Ya están del otro lado Y no, no Espera Es que ahora Del otro tubo Salió Este robot asesino Todo contado Por los Ricachones Acá desde el panel Y al fondo Hacia la libertad Hay un ducto O es un Este abanico Que hace tiro forzado Para Para proveer De aire fresco Las instalaciones Empieza a girar Por ahí Por ahí Le hacen El viejo Truco De atorar Las aspas Con el robot Pero las aspas Como que quiere Otra vez arrancar El motor Un extraño motor Que cuando el amperaje Se dispara No se protege Y no se quema Pero bueno Así son los motores Las películas de acción Entonces En ese momento Dice ¿Qué está haciendo? Ah, con esta lamparita Que casualmente traía Les estoy mandando Una señal de clave Morse A tu compinche Para decirte Donde estamos Y que venga Por nosotros Y en ese momento Le dice Les voy a aventar Un cabo El abanico Vuelve a arrancar El ventilador El changuito Les Estrepa Hasta donde están Ellos arriba En el ducto Amarran Yo creo que Es nylon Espectra Porque mira Que aguantó El tirón Bastante fuerte Para arrancar Una reja De metal De la pared Y salen volando Y se van Arrastrados Por esta lancha Y le dice Entonces Mifa Ah, ya tienes A Harrison Sí, le habla Por teléfono Pues yo aquí Tengo a tu hijo Así que hagamos Un intercambio ¿Cómo? Double, double Process me O sea Me volviste A jugar Chueco Me engañaste Pues mira Muy fácil ¿Quieres a tu hijo? Dame a Banks Le dice Mifa Se lanzan por ahí A hacer el intercambio Banks ve por ahí Al chavito El chavito lo mira Corre hacia su madre Y en ese momento Regresamos de nuevo A Golden City Después de este feliz encuentro En donde la doctora Cid Pues está cambiándose Desnudándose Para darnos este Una vez más Este taco de ojo Que de repente Se aventaba la villanaza Con la secretaria de Banks Y le empieza a decir Pues la etapa final De su gran plan ¿No? Dice Ya ahorita Seguramente No necesito pruebas De nada Seguramente Ya está muerto Banks Ya lo mataron Los pilotos Y ahora lo que sigue Pues es que Te voy a revelar Mi plan Así a detalle ¿No? Todo fue una idea Desde el principio Yo convencí Al clon de Harrison Cuando le dije Quién era De que su novia Jessica Llegar a Golden City Y en un En un par de días Con toda su belleza Y su Y su habilidad Y su don De mujer Conquistara A Banks Y en ese momento Le propuso matrimonio Entonces Dices Es muy Muy común Que los gemelos Les gustan El mismo tipo De mujeres Ya vemos que sí Si las secretarias Están vestidas Con su ropa Para practicar El El Kendo Si no Kendo Esta disciplina Marcial En la que se lucha Con espadas de bambú Si no me equivoco De nombre Y dice Y fíjate La conocí Desde hace una semana Y wow Ya quedó prendada Dice Y le pidió matrimonio ¿Y qué hizo Jessica? Jessica No pues claro Que le dijo Que este Pues no le dijo Que sí enseguida Le habló Al clon Que se llama Brad Y le dijo Lo que había ocurrido Y entonces Pues él se enferma De celos Porque es un clon maligno Todos sabemos Que los clones De las personas No tienen Son maldados Y en ese momento Dice No Jessica Jessica no insistió Este Dos meses más tarde Pues se casa con Brad Y con Con Harrison Perdón Y entonces Brad Le dice ¿Sabes qué? Yo te había dicho Que no quería ser parte De tu malévolo plan De usurpar Al hijo Del heredero De este imperio Farmacéutico Y futuro Gran líder De la ciudad-estado De Golden City Pero pues ahora sí Le entro Porque quiero Recuperar a mi mujer ¿Cómo? Dice No Pues es muy fácil Yo te mando Europa A una escuela De negocios Te mando Videos de Banks Para que aprendas A imitarlo Y listo Cuando tú regreses Se va a orquestar Todo este plan En el elaborado plan En el que yo voy a hacer Una copia sintética De Jessica Fingiré Que se fue En un avión Que se siniestró Seguramente Banks Querrá rescatarla Y cuando vaya a rescatarla Ahí lo matamos Y resulta Que de todo esto Que ocurrió Pues sabemos Ya por la historia Que las cosas No salieron Tal y como Se esperaba Las cosas Se salieron Un poco de control El plan Se concretó Pero de alguna manera Pues ya está Todo resuelto Porque ahora sí Aunque no lo vi Segurito los pilotos Mataron a Banks Y ahora Todo queda Usa por hacer Pues qué Y en ese momento Desenfunda la katana Y le corta La cabeza A la secretaria Pues matar Al último testigo Que quedaba Que eras tú Muajajajaja Y lástima Para dar bien Buena mamacita No pero ¿Cómo es la última frase? Ah no Es una chulada Le dice Lástima porque Tenías un buen culo Y bueno Mientras todo esto ocurre Resulta que la hermana Lea Está en el Tíbet Para hacer La promoción De esta nueva bebida Que se descubrió Que se mencionó En el tomo 1 Y dice ¿Dónde está Harrison? Ah pues Harrison Fue al Tíbet ¿Y para qué? Pues para desenmascarar Esta enorme charada Y justo cuando Va a inaugurar Las instalaciones Pues la hermana Lea Una vez más Tosudamente Le dice a Van Pues yo creo que Todo está muy bien Vamos a hacerlo Pero antes Quisiera hacerle una pregunta Otra vez La burratriz ¿Quién es Goldie? Dice ¿Sabe qué? Su pregunta es una estupidez Y yo no le voy a contestar Dice ¿Por qué mejor no me dice? Que no conoce la pregunta Porque en este mundo Solamente dos personas sabemos Y una de ellas es él Y señala a un piloto Que está por ahí escondido Que ¡Oh! Es Van Que además Me mata también Como lo dibuja Con el copete Siempre ¿No? El copete de Van Los dos traen El mismo copete De este hueco Ya sabemos Que los presidentes Que son Deligentes Que saben De todas Todas Y no plagian Sus tesis Pero bueno Esto es ficción No confundir Ningún parecido Con la realidad Y en ese momento Obviamente lo que va a ocurrir Al ser desenmascarado Es que La hermana Lea Va a decir Ah Es que Solamente el verdadero Harrison Banks Cuando éramos amigos En la infancia Sabía Que yo a él Le decía a Goldie Y ese es un impostor Sí pero no me atraparán Con vida Y echa por un lado Un pobre policía Pendejo Que no estaba haciendo Absolutamente nada Y sale corriendo Se 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 va en una De las naves Pero se la pela Porque Harrison Banks Corre bien rápido Salta en la nave Se agarra Del fuselaje Y hace que Obliga A A A este clon De De Banks A asomarse Por la puerta Mientras está Llevándose En A Harrison En el fuselaje Y le empieza A disparar Pero lo único Que ocurre Es que daña El avión Que convenientemente En medio del tíbet Cae muy cerca De un puente Colgante Donde en medio De una Metisca Empieza una lucha Con un pico De escalar Que no sé De dónde sacó Está a punto De matar a Banks Sale Y le dice No No lo mates Pierden ambos El equilibrio Y trágicamente Caen al fondo Del barranco Donde ambos mueren Y reciben Su merecido Y de esta manera La justicia Ha sido servida Y antes de que veamos Los créditos finales Pues aquí hay una Una página En la que La televisión Está pasando Las noticias Y se revela Todo el terrible La terrible Conspiración En contra de Harrison Banks Y este Golden City Y la gran Villana de la historia La doctora Titz Pues nadie sabe Dónde está Es prófuga De la justicia Y creo que Volverá para Tomos futuros Pero por ahorita No sabemos Dónde está Y la policía La está buscando Y todos estos chicos Que soñaban Convivir en Golden City Dicen ¿Sabes qué? La verdad es que Como que extraño Nuestra jodida chabola Pobre ¿Por qué no regresamos a ella? Sí, sí Este Porque yo Como dijimos Como dijo Gil Al principio El camino del héroe Ha terminado Y sea Como Mi rey Pues en todo Un hombre Del pueblo Y se va Y me jena Que pues Pobre pero Enrado Dice Ya soy Raza Este arco Increíble De Que final Oye Hay que decir Que Se supone Que ahí terminaba La historia Pero luego Ya nos enteramos Porque si quieren Seguir viendo Las aventuras De Harrison Banks Este Que el guionista Y le da Y le da Su merecido Después de haber Pasado por Mil cosas Por la biografía De Vladimir Putin También Andale Andale La biografía Bien autorizada Conclusiones Pues para mí Es una serie Para todo el público De ciencia ficción Diferente A lo que estamos Normalmente acostumbrados Muy entretenida Con mucho ritmo Con un argumento Poco verosímil Por momentos Con situaciones Medio forzadas Con una simplicidad Psicológica De los personajes Pero que son elementos Muy característicos Del folletín De las novelas Por entregas Entonces Para mí Es una serie Muy entretenida Muy divertida Abraham Pues mira Lo que pasa es que Dentro del género De acción Porque esta es una Una historia de acción Así tal cual Pues realmente Cumple Cumple al 100% Con Con todos los requisitos Si caen ciertos Clicchees Ya nos reímos un poco Pero vaya Es divertido ¿No? Inclusive Inclusive No te cae mal Todo esto del hombre Mono Y del doble Pues es algo Que de repente Dices Yo como escritor Serio Tal vez no lo hubiera metido Pero bueno Son puntadas Así Es como los villanos Mon Que de repente Tenían dientes De acero Y dices Y un sombrero Que lo aventaba Y cortaba El metal Y la piedra Y dices Pues eso es un poquito Absurdo ¿No? Pues bueno Es parte del género Y es parte de la diversión Y los toquecitos Ahí Como dices Inverosímiles Pero pues Son aventuras 100% aventuras Maravilloso El diseño mecánico Me estoy volviendo fan De este asunto Siempre me han gustado Las máquinas Pero muy padre Todo lo que sale aquí Muy padre La historia Este Divertidísima Y pues a ver Los demás tomos Sí Muy muy recomendable Fíjate Yo me quedo con Las escenas De acción Aquí sí La verdad Es para aprenderle Al ilustrador Todo lo que hace Los cambios De cámara Este Acercamientos Alejamientos Los detalles Los detalles De las ciudades Este Todo está increíble Me acuerdo Por ejemplo Creo que es empezando El tomo Debe ser el 3 O el 3 o el 6 Que tienen encerrada A la negrita Para hacerla hablar Y se ve Una especie De Pues afuera Del lugar Donde vivía La asesina Sueldo Y ves un fulano Que le está entregando En una lancha Porque todo está inundado A A la tienda De las pizzas Le está entregando Así como Lo que van a comer Los ingredientes Y ves al fondo No sé Está un balcón Que tiene así Como su sombrita Y hay unos gatos Ahí Y por ejemplo A la lancha Donde está el fulano Que está Este Vendiendo El material Para la pizza Se acercan Unos patos Así Una pata Con sus patitos Para ver Que comida Caio O sea Ese tipo De detallitos Pues son los que Enriquecen A la historieta Y te cuentan Así digamos Pequeñas historias De este mundo De este lugar Que lo hacen Verosímil Y es algo Que se le agrega Al argumento Ahora sí Que los escenarios Este lugar De todo inundado Porque se inundaron Los polos Por eso todo está Bajo el agua Y está esta humanidad Que ya creó Sus edificios Sus comercios Sus casas Encima del agua Y están acostumbrados A vivir así Y todo muy bien diseñado Yo me quedaría Con eso también Aparte de lo que ya Dijeron aquí Abraham y Gil Pues les decimos Es un cómic Muy divertido Entretenimiento puro Del nuevo estilo De cómic europeo Porque no es tan Como diríamos Tan realista Esto es más bien En partes parece Manga No parece anime Pero en partes No en partes Ves ese detalle Del cómic europeo Pues con eso Nos quedamos Queda otro Otra historieta más Para la colección Del Tonight Podcast Golden City Abraham, Gil ¿Dónde los pueden localizar? Los fans Ahí me encuentran En mi página web Que es Underdog.dreamcomics.com Y a mí me encuentran En www.cuervoscuro.com Para más historias Al menos en prosa De fantasía, horror Y ciencia ficción Pues los invito A que lean Semanario En el que formo Parte del consejo editorial Que es Elojodehook.wordpress.com Y con eso Nos vamos Con nuestra banda Del Tonight Podcast Muchas gracias Porky Por avisarnos Que se terminó El episodio El siguiente domingo Tenemos otro gran Episodio Del Tonight Podcast Muchas gracias Por cierto Muchas Muchísimas gracias A quien le puso Play Al triangulito Al reproductor Por escuchar este Otro episodio Largo que hacemos Pero que estuvo Buenísimo Recordar todas Esas cosas De los Thundercats Estuvo increíble Y después Pues ya Escucharon Todo lo que La reseña Del cómic Del Golden City Que todavía pueden seguir Lo leyendo Porque Siguen y siguen Saliendo Los números Toca decir Que viene El siguiente domingo Aquí En el Tonight Podcast Agents of S.H.I.E.L.D. Es nuestro especial De Agents of S.H.I.E.L.D. Vamos a estar Platicando Del cómic Vamos a estar Platicando También De la serie De Marvel Iba a decir En Netflix Pero no Esa la pasan En la tele normal Pero también Ya la están Pasando en Netflix Así que La pueden ver En ambos lugares Está por comenzar La nueva temporada Donde va a salir Ghost Rider Así que hay que ver Hay que ver Cómo se pone eso Pero Pues ese va a ser Nuestro siguiente tema Para que estén Al pendientes Y chequen Chequen Lo que tenemos Que decir De Agents of S.H.I.E.L.D. Nuestro Facebook Nuestro Facebook Oficial Es el de Tonight Podcast Así nos encuentran Tal cual Como Tonight Podcast Así también Estamos en iTunes Y en E-Box En los tres lugares Están todos Nuestros episodios En el del Facebook En la pestañita Que dice Podcast Allí están Absolutamente Todos nuestros episodios Y se van a E-Box Que es Este sitio de internet Donde están los podcasts Allí también Nos encuentran Así como Tonight Podcast Donde les pedimos Que nos comenten Que le pongan like Para hacer like Para hacer la reseña Tiene que suscribirse Pero no les quita Más que unos Dos, tres minutitos Y ya está listo Para que estemos En contacto Por ahí Y en iTunes Igual Tienen que abrir Tu cuenta En iTunes Pero una vez Teniéndola Pues ya nos pueden valorar Nos pueden hacer reseñas Que también es bien importante Para que esta comunidad De Tonight Podcast Crezca En el iTunes Siempre estamos En nuevo y destacado Así nos pueden encontrar ahí Para que nos descarguen Y nos pueden escuchar Ya sea en su smartphone Ya sea en su PC Ya sea en su Mac Ya sea en su Walkman En su iPod En su lo que quieran El Facebook De nuestro señor productor De pollicio Lo encuentran así Tal cual Como pollicio Donde hay buenos chistes Esta semana Acuérdense Que va a poner El casting call De Thundercats Para que igual Estén checándolo Porque está bastante bueno A mí me hizo reír muchísimo Y por cierto El Facebook de un servidor Es Miguel Ángel Hernández Art Para que igual Me sigan Le pongan like A las publicaciones Las compartan Las comenten Y en Twitter En la página Del Pajarito Azul Me encuentran Como Miguel A NGH Donde también pongo Cosas referentes Al Tonight Podcast Y en la página Y en la página